En nombre del NLHBC, les doy la bienvenida a este curso avanzado del uso de nuestro clúster. Mi nombre es Esteban Osorio, me acompaña José Morales, Eugenio Guerra, y Pablo Flores, de momento, y vamos a comenzar. A modo de introducción, vamos a hablar un poquito del contenido del curso, donde lo primero que veremos es qué es lo que pretendemos hacer con este curso y cómo van a participar ustedes como oyentes. Vamos a hablar sobre computación paralela, también vamos a tener tareas con dependencia, si ya asistieron al curso anterior, ya saben cómo lanzar tareas dentro del clúster, no sé cómo las podemos ir encadenando. La programación de tareas, cuando necesiten lanzar a la cola de trabajo alguna tarea en ciertos periodos de tiempo específicos, fechas, por ejemplo. Vamos a hablar un poquito sobre la instalación de software, cómo se compila y al mismo tiempo cómo los usuarios pueden instalar dependencias de Python y de R, como ejemplos específicos. Y vamos a finalizar con problemas frecuentes, que son algunas de las cosas que usualmente los usuarios nos piden ayuda y que en algunos casos son fáciles de detectar y corregir. La metodología de nuestras charlas siempre ha buscado ser dinámica y participativa. Desde ya, por favor, si quieren hacer algún comentario, abran sus micrófonos, interrumpan sin problema. Vamos a realizar ejercicios en grupos, dependiendo la cantidad de gente, veremos si somos dos o tres grupos. Cada uno de estos grupos se les va a asignar un nombre de usuarios y una contraseña para que puedan acceder al clúster y poder lanzar estos ejercicios que vamos a realizar. Y les pedimos que compartan sus pantallas también. Así todos pueden ir participando, todos pueden opinar. Esto va a quedar grabado para futuras referencias, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Y eso, nuevamente bienvenido, mi nombre es Esteban y vamos a comenzar con computación paralela. Cuando hablamos sobre computación paralela, estamos hablando de cómo utilizar de forma simultánea los recursos del poder de cómputo dentro del clúster, o incluso dentro de nuestras propias computadoras. Vamos a tratar de enfrentarnos a una situación, dividirla en distintas partes para resolverlas de forma simultánea. Cada una de estas partes se va a descomponer en una serie de instrucciones y se ejecutan de forma simultánea en cada uno de los procesadores disponibles que tengamos al alcance. Todo esto se debe ir coordinando. Entonces podemos ver en este pequeño gráfico que tenemos acá al fondo, al final de esta presentación, como un gran problema, lo podemos dividir en cuatro grandes partes y cada una de esas partes se divide en partes más pequeñas y cada una de estas partes más pequeñas va a cada uno de los procesadores. Entonces, esto nos permite una mayor eficiencia computacional para resolver, nos permite avanzar más rápido en la búsqueda de nuestras soluciones. A diferencia de una situación que es enfrentada de forma secuencial, como lo podemos ver en nuestra imagen al lado derecho de nuestras pantallas, una solución secuencial es tomar todo el único problema que tenemos y ejecutarlo en un único procesador paso a paso. cuando lo comparamos con la computación paralela, al dividirlo en menos, en menores, en distintas unidades, nos va a requerir menos tiempo. Esto a la larga y a modo de comentario personal me ha servido también para atender distintas situaciones, enfrentar un problema y tratar de dividirlo en pequeñas partes y así poder buscar soluciones óptimas. Y no considerar que tenemos un único gran bloque. Dentro de lo que son las arquitecturas de memoria de computación paralela, tenemos lo que es la memoria compartida. Necesitamos que todas estas partes se vayan comunicando. Entonces, de esta forma podemos compartir un espacio de memoria en donde cada uno de nuestras CPU disponibles para nuestra tarea asignada van a poder escribir de manera asincrónica. Las CPU se van a estar comunicando a través de semáforo para controlar este acceso. Y de esta manera trabajar en equipo y buscar dar la solución al problema. dentro del clúster contamos con OpenMP, que es una interfaz de programación de aplicaciones para la programación paralela. Lo que nos permite tener esta concurrencia de proceso donde se ejecutan las distintas instrucciones al mismo tiempo. OpenMP se compone de directivas de compilación, tiene rutinas de biblioteca, variables de entorno. Lleva un modelo de programación portable y escalable. Proporciona a los desarrolladores una interfaz simple y flexible para el desarrollo de aplicaciones paralelas. Estas aplicaciones son usualmente, si es que no, constantemente, compiladas por nuestro equipo de la manera más óptima para el uso de estas aplicaciones en el clúster en base a nuestra arquitectura. ¿Cómo ejecutamos una tarea de tipo OpenMP? Considerando que ya sabemos cómo lanzar una tarea sencilla, una tarea secuencial dentro del clúster. Cuando queremos lanzar una tarea que va a utilizar multicore, lo que es memoria compartida, se requiere especificar el número de CPU. ¿Y cómo especificamos el número de CPU en nuestras tareas S-Batch? Con el parámetro menos C. Como podemos ver en este ejemplo, como podemos ver en este ejemplo, los primeros dos parámetros que tenemos ahí donde indica S-Batch, es el nombre de la tarea, el parámetro menos J mayúscula, posteriormente el parámetro menos P que indica la partición, el parámetro menos N que sería la cantidad de procesos que vamos a lanzar, en este caso va a ser un único proceso, y va a contar este único proceso con 44 CPUs para el trabajo que va a hacer. Aquí vamos a indicar que necesitamos 44 CPUs, que este único proceso los va a utilizar y cada CPU va a utilizar 4250 megabytes de RAM. Y vemos que posteriormente tenemos otros parámetros de S-Batch para la comunicación con el usuario. Cargamos algunos módulos como ML Intel 2022, que es nuestro toolchain, el módulo de nuestro programa, que deben cambiarlo obviamente por la aplicación que ustedes van a utilizar, y ejecutan la aplicación. De esta manera, un proceso va a utilizar 44 CPUs para el uso de, para la ejecución de su programa. Con esto llegamos a nuestro primer ejercicio. La primera parte del curso va a ser, sí, vamos a tener cinco ejercicios que vamos a revisar. José, por favor, prepara los breakout rooms, o sea que ya los tienes listos. Y, bueno, les comento, el primer ejercicio vamos a descargar un código OpenMP, el cual lo pueden descargar en el, su directorio de trabajo, y ahí está el comando para compilar. Lo que deben ejecutar posteriormente es un, bueno, tienen que editar el script S-Batch con las consideraciones de utilizar la partición Slims, o pueden utilizar la partición Deback. Deben ejecutarlo en un proceso, cada tarea debe tener 20 CPUs asignadas, y cada CPU va a requerir 2.300 megabytes de nombrado, y ejecutar su aplicación. Ejecuten el script, observen el archivo de salida, y van a repetir esta tarea cambiando el número de CPUs asignadas para ver qué es lo que ocurre con los tiempos de ejecución. No tengan miedo, prueben, si son 20 CPUs, prueben 5, prueben 3, prueben 25, 30, 40. Si les da un error, no hay problema. Acá está parte del equipo en el HPC, voy a estar yo también para ir conversando y ver qué posibles soluciones tenemos. Así que, José, si tenés los breakout rooms preparados y listos, separémonos en los grupos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Quién tiene el número de usuario y contraseña de este grupo? O si requieren algún número de usuario y contraseña, ¿quién quiere ser el voluntario? Hola, bueno. Hola, Anos. Anos, ¿quieres ser el voluntario? Ah. Veamos, ya, démosle. Ya, no sé, voy a abrir el chat, no sé si alguno de ustedes ya tiene algún número de usuario y contraseña, pero Anos, un segundo, y te voy a indicar el número de usuario que podés utilizar. Sí. Vamos a probar otra Wi-Fi más estable, tres. ¿Estás conectado ante el clúster? ¿Tienes usuario del clúster, por casualidad? Sí. Sí, tengo usuario del clúster, sí. Tengo una contraseña y usuario. Ya, ahí de todas formas te he dejado una cuenta de estudiantes para que puedas acceder si quieres con eso, comparte tu pantalla. Y al rato de la gente, por favor, abra su micrófono, veamos el ejercicio número uno y comentémoslo entre todos. Perfecto. Voy abriendo el ejercicio. Entonces, acá me voy a conectar por el puti y coloco el número de usuario, arroba lestratus.cl. Solamente el extrao en la pantalla y después ponen lo total y la contención. Vale. Ah, voy a compartir pantalla. ¿Ahí estoy compartiendo pantalla? Sí, 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 perfecto. Gracias. Voy a ponerlesclaro.nlhpc.cl, por su 22. Deja buscar, cuando uno comparte se le pierde el chat. ¿Ahí te lo pongo? ¿Dale? Siempre se me pierde el chat cuando hago, cuando comparto pantalla. Ah, aquí, aquí está, gracias. Bueno. Genial. Ahí está, entonces, con el remoto de Sergio. ¿Ok? Ok. Nicolás, no, 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 no. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. de zoom que se ven medias grisáceas delante de la pantalla justo donde tienes tu mouse en este momento un poquito la vista ahí, excelente excelente, también había una que está justo debajo de tienes justo el medio podemos moverla también para por acá ya estamos conectados excelente entonces nuestro primer ejercicio voy a bajar un poquito al ejercicio número uno ya nos conectamos al clúster, excelente ese es un ejemplo de un script básico también les voy a dejar acá en el chat si me dan un segundo el enlace a nuestro generador de script ahí llega el ejercicio perfecto en el chat pero fue una consulta ahí está el enlace al generador de script para hacer este script primero tenemos que hacer un nuevo archivo y obviamente después copiar lo que aparece en el generador de script y ahí ya vale correrlo claro pueden editarlo a mano si ya están acostumbrados el generador de script realmente es una ayuda para los usuarios que les permite generar una estructura de script adecuada y que tiene una relación directa con los recursos que van a solicitar entonces le hace el cálculo de memoria cálculos de procesadores etcétera dependiendo la partición que van a usar entiendo y otra pregunta en este caso particular en el fondo no estamos corriendo ningún proceso ningún proceso ningún o sea le decimos que va a correr algo pero nos vamos a cobrar un programa lo van a ejecutar la idea es que lo ejecuten y vean qué es lo que ocurre es una prueba en vivo e indirecto por ejemplo si hay muchas tareas que están en ejecución es posible que su tarea quede encolada tal vez lo ideal sería cambiar la partición de slims a debug o a general para que entre antes pero es son pruebas reales o sea la compilación que van a realizar el script que van a realizar les va a servir a modo de referencia para futura para sus futuras tareas van a saber qué es lo que están haciendo ok entonces acá la actividad 1 descarga el código y es de tipo OpenMP tipo OpenMP ahí puedes colocar tu correo o puedes colocar un correo falso si deseas perfecto vamos a poner ejercicio y ya en el lado derecho de tu pantalla del navegador si lo agrandas un poquito vas a ver que tenemos ciertos parámetros el menos n el menos c20 que son los requerimientos que podemos modificar un poquito más abajo donde dice asignación de recursos y la memoria por cada una de las CPUs que vamos a asignar si bajas un poquito donde dice asignación de recursos perfectamente podrías modificar al ser OpenMP el número de CPUs y el número de memoria asignación de recursos ese no lo ah perfecto entonces ah no pero ¿dónde está la asignación de recursos? ahí dice asignación de recursos dice CPUs por proceso memoria por CPU entonces tú ya puedes copiarte desde aquí esta estructura y puedes terminarlo en tu en no sé si usas nano usas BIM lo puedes utilizar desde ahí si es más nano sin ningún problema ok perfecto entonces ahora vamos a acá trabajamos en esta misma sí sí no hay ningún problema hola buenos días hola buenos días sí una pregunta dígame a ver en la asignación de la partición este ¿cómo puede cómo puede saber uno este el tipo de partición este que se está colocando este tiene ¿cómo cómo están repartidos los recursos en cada partición? ya la la tú puedes utilizar distintas particiones tenemos la partición slims la partición general debug largemen y GPUs arriba de de la página del generador de script que lo genera el enlace hay una tabla con una descripción una tabla descriptora con cada una de las particiones y cuál es la cantidad de nodos que tiene cada una cuántos CPUs tiene y cuánta memoria RAM tiene pues bien una vez que tú ejecutas tareas tu tarea puede decir ¿sabes qué? me quedé sin memoria RAM que eso lo vamos a ver en la sección de problemas frecuentes o tal vez tu tarea la asignaste a cuatro nodos y solamente requerías uno porque a lo mejor estás haciendo una tarea secuencial también lo vamos a ver más adelante hay un poco de conocer cuáles son las descripciones que las características de cada una de las particiones con su hardware correspondiente esto se vio también en el curso básico y también está disponible en nuestra wiki en relación a los recursos de hardware ah disculpa parece que no he entrado en el curso básico no no hay ningún problema más adelante va a venir uno creo que el próximo mes te vamos a dejar invitados por favor así como vuelvan a acceder a estos cursos todas las veces que quieran una pregunta este y dentro de estas particiones hay listas de prioridades para los para los procesos que se expanden actualmente los usuarios tienen una QS por defecto asignada así que por lo general si tú lanzas una tarea llegas a la fila de 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 las tareas a la fila encolada entonces usualmente todas tienen eh un orden de el primero en llegar se liberan los recursos se ejecutan se liberan los recursos el siguiente eh durante el proceso de la pandemia hubo un usuario eh que realizaba análisis de con respecto al COVID y ese usuario por causas normales se le dio una mayor prioridad entonces las tareas de la entrada más fácilmente efectivamente SLARM permite cambios de prioridades pero acá tratamos de mantener las prioridades lo más homogéneas posibles ¿os responde eso a tu pregunta? sí excelente qué bueno profe yo tengo otra pregunta ¿sí? ¿cuál es la diferencia entre el MPI y el OpenMP? ah ya muy bien hagamos primero el ejercicio de OpenMP porque luego vamos a ver el ejercicio de MPI ah ya pero en en rápidamente OpenMP vas a trabajar tu proceso en un único nodo con todas las CPUs que tiene ese nodo el MPI permite lanzar varios procesos que se van a ejecutar en distintos nodos y se van a poder comunicar unos con otros eso es la figura más más genérica y sencilla que he visto entonces si por ejemplo si tengo un programa que trabaja en MPI a mí a mí me conviene trabajarlo también el código con MPI o sea por supuesto efectivamente Alonso ¿cómo vamos con el ejercicio? aquí tengo el texto ya eso es parte del script eso es parte del script pero veamos ¿descargaste el código del paso 1? ah no todavía no ya tenemos que descargar y compil un poquito más abajo dice la solución de ahí tiene esto los pasos la idea la idea es ir revisándolo esa es una única línea que por temas de diseño quedó en varias líneas que en el fondo la descarga si te das cuenta hay una url que esa url perfectamente la podrían copiar no sé si todos tienen estos documentos disponibles se les debe haber enviado un correo hoy día a las 8 de la mañana y al principio de la semana esto no se hace Wigget es ya fíjate que lo más el problema que tiene la línea al copiarla es que no te la copió como como única la copió multilínea te puso saltos de línea si me das un segundo podría copiarla una por si hay pero con esto vamos a descargar el código del script efectivamente vas a descargar el código a compilar que es un archivo punto el pi guión bajo o mp punto c ok déjame revisar si no voy a ver aquí venga ahí voy a revisar ah este también en pedazos tienes que descargar fíjate en el paso uno le puedes dar copiar al enlace que está en azul en el este en el si en el paso uno que dice pye underscore o mp punto c más arriba en el documento de ejercicio ahí claro ahí está el enlace efectivamente en el paso uno donde dice descargar el siguiente código si te pones donde dice ahí puedes copiar el enlace copiar el enlace no el texto o sea ah ya hago descomenta sí descomenta deselecciona lo lo seleccionado ya ahora clic derecho sobre eso bien y ve si está copiar el enlace creo que con control clic debería irse directo al enlace pero no estoy seguro trato de hacerlo no no hay ningún problema con eso permite ya ahí está ya puedes copiar ese ese código y puedes utilizar wget dentro del clúster también no sé si has utilizado wget si el wget wget para para descargar el chino y entonces ahora ya tienes descargado el código perfecto gracias wget es súper útil para descargar enlaces que archivos que tienen disponibles a través de la red y es una herramienta que yo usualmente utilizo bastante por el tema del código que generamos en el sitio web me puse extensión txt no hay ningún problema no hay ningún problema ok entonces ahora vamos a en este caso deberíamos ocupar este compilador ese compilador es el compilador de c de intel ok entonces el parámetro o es el parámetro de la salida que se va a llamar pi underscore omp nuestro nuestro ejecutable va a compilar este este archivo pi underscore omp punto c y el parámetro menos q open mp eso nos debería permitir lanzar tener un binario ahí apretamos enter debería funcionar excelente si no nos da ningún mensaje significa que finalizó bien y aquí se generó mira ahí hay una carpeta no te preocupes y el pi guión underscore omp el verde es el archivo que puedes utilizar para ejecutarlo ya ok recuerdo cuando compilábamos en croco que quedaba una ejecutable y se llamaba .out pasaba a croco claro el nombre de un ejecutable después de que tú compiles algo puede ser el nombre que tú quieras ojo no hay ningún problema con eso ya eso lo lo controlas con el parámetro como o en este caso otros otros compiladores pueden funcionar de distinta manera bueno entonces ahora tenemos que crear un script de ejecución que era el que estábamos viendo claro y este lo el que había puesto ejercicio .txt lo ejecutó con Smash primero debes veamos el ejercicio y quiero que me comenten al respecto si puedes abrirlo con nano o bin sí ahí está ya puede cerrar alguien me puede decir que es lo que está faltando en este script sin ver o sea pueden ver la hoja de resultados obviamente para la ejecución del programa steams proceso 1 un page claro claro por ejemplo lo que dijo Jorge no tenemos ningún aplicativo que se esté ejecutando lo único que hemos hecho acá es reservar eh la partición de slims queremos lanzar un proceso con 20 CPU y 2300 mega de RAM dice ok lo reservé el script se ejecutó listo no hizo absolutamente nada entonces necesitamos al menos ejecutar el aplicativo que hemos compilado eh ah ya aquí bueno no sé si había que ver esto no no hay problema para eso está también es parte de para que vayan viendo puedan ir trabajando esto y lo vayan comprendiendo en este caso como es un binario sencillo no es necesario cargar módulos alguien dijo por ahí los módulos que se deben cargar claro se refiere a cargos como la semana pasada el ml push el intel o algo claro por ejemplo cuando tú vas a utilizar croco y o worth o lo que sea tú cargas la versión de la aplicación que tú quieres y ejecutas tus tus simulaciones le indicas tus rutas tus input dónde quieres que te guarde los datos etc entonces en ese caso deberíamos agregar efectivamente ya las últimas tres líneas son comentarios se pueden borrar si por un tema de de limpieza si es que si lo desean pero ya con eso podríamos ejecutar nuestro script creo que le pusiste una C al final no sé si voy a voy a volver a copiarlo efectivamente guardar enter y salimos con control x ahí está ok por ejemplo para ver rápidamente el contenido de un archivo de texto puedes utilizar el comando cat cat como gato y el nombre te lo lanza en la pantalla genial entonces ahora ese batch ejercicio 1.t o es batch ah la extensión hay distintas si acá no no es la extensión aquí me está indicando que la QS déjame regresar tu usuario dame un segundo por favor ustedes vayan comentando lo que está ocurriendo acá y me me habla dame un segundito voy a regresar este es el student 53 si yo aquí tenía una duda a ver el número de tareas por nodo que en este caso es perdón en este caso son 20 CPUs un proceso y ese proceso va a tener 20 CPUs siempre no que no que requiera si es necesario ocupar las 20 sino que siempre va a ocupar las 20 ahí tenemos que aprender a diferenciar qué recursos le asigno yo dentro de mi tarea S-Batch que en este caso le vamos a asignar 20 CPUs y si nuestro programa es secuencial soporta OpenMP o soporta MPI o es híbrido si tú reservas por ejemplo un nodo con las 20 CPUs pero tu aplicación utiliza solo una CPU vas a estar haciendo subutilización de recursos ¿no? ¿no? ok puedes volver a lanzar la tarea tenías una el estudiante 53 tenía una QS inválida que es la que le asignaba los permisos así que si ejecutas S-Batch ahora efectivamente veo que hay dos chat Francisco Francisco está acá con nosotros ¿no? eso es porque es muy rápido que no está como en el S-Q o déjame déjame revisar le estoy mandando respondiendo aquí a una persona que ah ok sí no puedo Francisco Máñez mmm ya un check te voy a mandar Francisco prueba ahí te envío un usuario distinto para que lo verifiques ya veamos que es lo que pasó la aplicación que ejecutamos nosotros ahora es bastante sencilla si al momento de ejecutarse no indica que no hay un S-Q que o alguna tarea en Cora significa que lo más probable sea ejecutado si ejecutas un comando ls por favor vemos que tenemos un archivo de salida que se llama ejercicio 1 underscore y el job ID eh puedes mostrar nuevamente el script por favor que lanzaste si se dan cuenta en el parámetro menos O y menos E que son los archivos de output y error de salida tiene un porcentaje J el porcentaje J es reemplazado por el job ID de su tarea y este es un número único esto es súper útil para evitar sobreescribir la salida los mensajes de error y poder así posteriormente trabajar sobre si ejecutas el comando cat sobre el archivo ejercicio 1 underscore y el job ID punto E R veamos que es lo que sale y también tenemos un punto out ah ok si vamos eh puedes copiarlo de hacer doble clic ah bueno si guión underscore o guión bajo eh claro guión bajo y copio veinticinco y el mismo número tanto del error como del auto claro porque es el y veamos que es lo que nos indica el ERR excelente cuando un archivo de error o sea usualmente un archivo de error vacío significa que nuestra aplicación no generó error y no fue almacenado si tenemos control sobre eso pero veamos que es lo que nos indica el archivo punto auto o sea quiere decir como que el archivo corrió la simulación corrió bien ya entonces aquí estamos viendo un resultado que dice que hubo veinte hilos de ejecución que en este caso si se dan cuenta estos hilos tienen asociado que se lanzó un proceso en veinte CPU significa que en veinte CPU se hicieron estos cálculos y se calculó pi es un ejercicio bastante pequeñito bien sencillo más que nada con fines educativos pero esto después piénsenlo cuando estén calculando qué es lo que va a pasar con el clima qué es lo que pasa con el COVID como les mencioné anteriormente cuando están ustedes trabajando en simulaciones que van a durar tal vez meses y eventualmente podrían ser días si es que utilizan la programación paralela una pregunta si el archivo de errores puede mostrar este errores acerca del código o acerca del el envío el envío de la ejecución al clúster o ambas buena pregunta los errores va a depender mucho del software que tú estés utilizando primero que nada errores pueden ser forzamos un error vamos a forzar un error Alonso si puedes edita tu archivo y y vamos a solicitar que ejecute con no sé 40 CPU es punto de efectivamente entonces con esto cuando nosotros utilizamos Slims en Slim cada nodo ¿cuántas CPUs tiene? cada nodo tiene 20 CPUs ok en el generador de script en la tablita arriba está el 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 las características de cada una si solicitamos un proceso con más CPU nos debería arrojar un error diciendo hey que te toma esta pendo no lo tengo si por otro lado nuestra aplicación estuviera incorrecta o generase tal vez un out of memory o hubiera alguna un segmentation fold de por medio el archivo de error también lo capturaría en el fondo el parámetro menos e de sbatch arroja todo lo que es el standard error output de linux a este archivo y el menos o todo lo que es la salida estándar ahí existen diferencias dentro de lo que corresponde linux si indicamos única y exclusivamente el parámetro menos o todo va a quedar dentro de ese archivo el standard output y el standard error y también eso resulta a veces muy útil para saber en qué paso se está ejecutando y en qué momento falla así que si podemos ejecutar ahora la aplicación y ver qué es lo que nos arroja con sbatch 40 y después ejecutamos 1.5 ah perdón si me pasa que fue el otro número en menos c si bueno y ejecutamos nuestra tarea guárdalo y ejecutalo por favor bien ah perdón creo que me ha faltado aquí bueno aquí automáticamente nos indica que no se puede satisfacer el requerimiento que que ha solicitado porque slims no tiene 40 cp2 cada si lo enviésemos a la partición general que tiene 44 si funcionaría ejecutémoslo con menos para ver qué es lo que ocurre pero en la general ahora o si quieres ejecutalo en general si quieres ejecutalo en slim con menos cpu se va a hacer como uno de los últimos ejercicios antes de que continuemos con el curso 19 ponle un valor menor para que veamos una diferencia ponle 10 o 5 ya y ejecuta nuevamente el script está bien sí ejecuta el script para ver para ver si es que tenemos algo en la lista mira cg cg es un completing está finalizando si ejecutas cq nuevamente ya no debería estar excelente veamos y comparemos el resultado del output del primer archivo del primer ejercicio realizado con el último y tenemos el que termina en 73 punto auto y el 82 punto auto este fue el primero y el último qué diferencia tenemos acá aquí viene lo interesante ¿hay alguna diferencia? tiempo de ejecución el error cometido también pero es prácticamente es igual pero el tiempo de ejecución se nota 5 segundos y uno es 1 como 4 efectivamente cuando indicamos 20 CPU se demoró 1.4 segundos con 5 CPU se demoró 5 segundos entonces si esto lo pueden imaginar con problemas de mayor envergadura de mayor tiempo es distinto tener una solución en una semana de ejecución habrán que decir oye mi aplicación se va a demorar con 5 CPU con una CPU se va a demorar 3 meses tal vez estoy exagerando un poco pero es para indicar qué es lo que ocurre Jorge ¿tienes algún comentario al respecto? ¿queda claro lo de los errores la salida de estándar y la salida de error? sí 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 veo que en principio está mostrando tanto el error debido a la capacidad del clúster como creo que yo había en algún momento hecho algunos ejemplos con otro clúster donde creo que también mostraba algunos errores en tiempo de ejecución no estaba seguro de eso mira no tengo ningún ejercicio en este momento para hacer pruebas con errores estamos el curso está diseñado para tratar de llevarnos por el happy path durante este proceso pero sí los errores que han almacenado en ese archivo y son de aplicaciones del clúster de problemas de comunicación he visto errores de que un nodo no se puede comunicar con otro nodo en algún momento así que suelen suceder esas cosas esencialmente o sea es el el archivo de error te mostraría lo que te muestra este por pantalla el stdr de la consola efectivamente el standard error stdr efectivamente y si no lo indicas el stdr el standard error va a quedar almacenado en el archivo de salida en el output ok entonces en vez de tener lo correcto a un lado y lo incorrecto en el otro los vas a tener entrelazados y va a quedar también secuencial eso es muy útil cuando queremos depurar un proceso depurar alguna de nuestras nuestras tareas los voy a dejar por un segundo voy a revisar qué es lo que pasa con el otro grupo para ver si ya finalizaron y si finalizaron vamos a cerrar los break of the room y continuamos estamos regresando todos estamos todos si faltan algunos para continuar por favor que alguien de tu grupo comparta del primer ejercicio para que nos cuente qué fue lo que realizaron de mi grupo Daniel por favor si puede ayudarnos te lo agradeceríamos porque tú ya hiciste el ejercicio ya no sé si pueden ver la pantalla sí ya bueno nosotros hicimos seguimos las instrucciones básicamente descargamos el archivo que nos entregaban lo compilamos con el ICC bueno hicimos todos esos pasos que parecían ahí el comando que está acá y después creamos el archivo bueno en este caso le pusimos run para poder ejecutar el programa y bueno básicamente fuimos cambiando este parámetro de acá que era el número de hilos según lo que aparece en la presentación probamos con 5 con 10 y con 20 por eso que tenemos acá distintas salidas entonces este fue el primero con 20 después me parece mucho que este fue con 10 y con 5 que fue el último y vimos más o menos que tenía una especie de comportamiento lineal respecto a la cantidad de de hilos y bueno después para para probar también estuvimos revisando un poquito el generador de script para hacer lo mismo que lo hicimos directo desde la terminal pero usando esta herramienta que está acá para simplificar el proceso y ver que es interesante porque no muestra por ejemplo algún error si es que colocamos valor incorrecto así que eso igual se agradece a esto eso básicamente dudas comentarios al respecto no por mi parte voy a a continuar entonces con la clase muy bien muchas gracias Daniel voy a compartir mi pantalla un segundo ok continuamos arquitectura de memoria de computación paralela en relación a lo que es memoria distribuida esta arquitectura se basa en usar varias CPUs con su propia memoria física privada en este caso los procesos que vamos a ejecutar operan solo con información local nos referimos con esto de que se pueden añadir múltiples unidades de procesamiento independiente entre sí vamos a lanzar varios procesos distintos nodos y requieren una red de comunicación para que estos procesos se puedan coordinar entre sí y puedan recibirse los mensajes necesarios para trabajar en equipo como podemos ver en la gráfica tenemos una CPU con una unidad de memoria conectada a través de una red que se comunican entre cuatro nodos diferentes dentro del clúster esto es lo que corresponde a MPI que es una especificación de programación de computación paralela con memoria distribuida existen librerías para CS++ FORTRAN y otros otros compiladores también para Python IR que existen librerías que se pueden utilizar para hacer uso de esto MPI for Py creo que se llama el módulo de Python que alguien preguntó por ahí de lanzar tareas con Python las características de MPI es que está estandarizada es portable tiene muy buenas prestaciones y existen múltiples implementaciones OpenMPI Intel MPI LAM MPI 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 CH lo estuve viendo hace unos días tratando de compilar algunas cosas entonces que es lo que ocurre como usuarios lanzamos tareas de manera secuencial que se lanzarán varias instancias de esta tarea de este proceso que mediante el paso de mensajes entre unos y otros van a cooperar entre sí coordinándose y avanzando en la resolución de los problemas que queramos resolver entonces ¿Cómo queda un script S-Batch para lanzar una tarea de MPI? Primero necesitamos identificar cuál va a ser la cantidad de procesos que vamos a lanzar que en este caso el parámetro guión n minúscula va a ser el número de procesos que queremos lanzar en este ejemplo estamos lanzando 132 procesos y cuántos queremos que entren por nodo con el parámetro guión guión ntask guión per guión node indicando la cantidad de tareas que vamos a ingresar por nodo ¿Qué ocurre? ¿Por qué necesitamos agrupar nuestras tareas? Si solamente indicamos menos n y lanzamos 132 es posible que utilicemos uno o dos o tres procesos por cada uno de los nodos utilizando gran cantidad de nodos pero si los agrupamos vamos a tratar de utilizar el nodo en su totalidad en este caso 132 dividido 44 serían el uso de tres nodos en la partición general ¿Ya? Esto es muy útil porque también permite que nuestra simulación se ejecute de manera óptima a diferencia de lanzarlos en gran cantidad de nodos muy poquitos procesos en distintos lados el tiempo de ejecución se va a ver afectado si no indicamos el net per node entonces recuerden número de procesos menos n 132 los agrupamos queremos que entren 44 tareas por nodo en este caso general si fuera en la partición slim tendremos que ir asignando de 20 en 20 cada una de estas tareas va a tener una CPU asignada que en el fondo es decir un proceso de esta 132 va a tener una CPU otra va a tener otra CPU y así y la memoria por CPU va a ser de 4250 megabytes en este ejemplo dependiendo sus necesidades pueden aumentar la memoria disminuirla etc y eventualmente cargamos los módulos indicamos en este caso que queremos cargar WORF y vamos a ejecutarlo con el comando sram WORF.exe y de esta manera pasamos escuché que todavía hay nada en el chat y con esto pasamos a nuestro ejercicio número 2 el igual que el ejercicio anterior vamos a descargar un código en este caso es un código MPI que también calcula el número de PI en este caso y tenemos que crear un script que va a utilizar la partición slims como lo hicimos anteriormente va a ejecutar 20 procesos menos n20 y deben entrar 10 procesos por nodo lo deben agrupar y también cada CPU va a requerir 2300 megabytes de memoria a ram como podemos ver en la línea de compilación el parámetro menos o nuestro ejecutable se va a llamar PI underscore MPI y nuevamente varía en el ejercicio cambiando el número de procesos pueden lanzar varios al mismo tiempo si la tarea no entra en ejecución prueben a lanzarlo en la partición de BAG también es posible y eso José si podemos pasar a los breakout rooms perfecto Esteban podría que me cuesta ver la diferencia imaginármela entre el CPU por proceso y el número de tareas por nodo ¿podría volver a explicarlo? el menos C ¿no es cierto? sí el menos C de alguien estaba hablando sí creo que estaba ¿quién estaba hablando? Alonso estás muteado ah sí te había dicho algo pero no me escucharon sí alguien estaba hablando Francisca tal vez está mencionando algo por favor si lo puedes repetir Francisca no sé si soy yo o se te escucha como medio abogado el micrófono lo que pasa es que yo estábamos hablando acá tenía una duda del número de la diferencia entre el número de proceso y el número de tareas por nodo CPU por proceso y número de tareas por nodo entonces ahí Francisca había respondido por eso ahí ah pero están cerca ustedes dos ahí sí somos compañeros trabajamos acá en el show a los dos y somos de la misma sesión modelación ah ya Francisca puedes hablar con el micrófono de Alonso por favor porque creo que se escuchó bien con el de Alonso Alonso déjate con el micrófono abierto por favor sí eso te escucha bien te escucha mejor ah ya ok no lo que estábamos hablando sobre el tema de la diferencia entre CPU por proceso y la otra que era número de tareas por nodo claro una que dividía la tarea en unos me parece que era en unos y la otra en los procesos ya a ver veamos veamos con el ejercicio Alonso quieres compartir tu pantalla y vamos viendo y vamos respondiendo a medida que avancemos con el ejercicio así por favor Tomás Jorge abran sus micrófonos y intervengan si tienen comentarios si quieren aclarar o preguntar por favor ya perfecto nuestro ejercicio número dos si lo podemos buscar por favor nuestro ejercicio número dos tenemos que primero que nada descargar el código MPI ¿no es cierto? vamos a compilar y luego vamos a ver esta diferencia entre número de procesos el parámetro C y el MTAs per node que es lo que comentaba Alonso y Francisca ya entonces eh listo ok descargamos el código MPI que es lo mismo que se había ejecutado previamente a todo esto seguimos trabajando en esta carpeta como habíamos si no hay problema o si quieres crear otra carpeta para tu para tu comodidad ejercicio dos y se ve ejercicio dos no hay problema entonces ok lo primero que vamos a hacer es descargar el código y eventualmente compilarlo entonces copio el link y lo si como hace un rato si genial esto sería en ah no es verdad que había que hacerle clic parece y eventualmente ahora lo puedes compilar según las instrucciones del ejercicio número dos que si se dan cuenta el en este caso la herramienta de compilación ya no es ICC es MPI ICC es necesario conocer qué herramientas estamos utilizando vamos a utilizar cualquier compilador para para este tipo de situaciones y aquí al utilizar las herramientas de Intel como tenemos arquitecto de Intel el código va a quedar un poquito mejor optimizado que si utilizamos herramientas de otra índole si ejecuta GLS vamos a ver que tenemos nuestro archivo PI underscore MPI ejecuta GLS por favor ejecuta GLS si ahí tenemos el código fuente y nuestro binario y ahora ahora hacemos el el archivo el que se ejecute con ese batch ok excelente ok entonces la partición nuevamente slims ok el número de procesos va cambia arriba en MPI creo ah perdón un poquito más abajo ah si claro MPI no vio ahí está y te voy a dejar cambiar gracias el número de procesos 20 deben entrar 20 procesos por nodo CPU por proceso si te das cuenta el generador de script cuando le indicas que es una tarea MPI te bloquea el parámetro de CPU por proceso eso está correcto ok lo dejamos hasta acá parece y en el tiempo de ejecución que puedes programar cuando estás en la tarea no se puede el tiempo de ejecución permite indicarle a Sbatch si conoces el tiempo de ejecución de tu aplicación cuánto se va a demorar para qué se utiliza ese parámetro principalmente para que Sbatch sepa aproximadamente cuánto va a demorar tu tarea y así ordenar las tareas siguientes que se vayan lanzando y poder estimar los tiempos de ejecución qué problema hay con ese parámetro si tu tarea llega a demorarse más porque tal vez tú asignaste ya mi tarea se demora una hora y se demoró dos horas es probable que Sbatch te diga a la hora ok hasta aquí llego y se finaliza pero si lo conoces es muy útil si no lo conoces no es obligatorio y veamos si podemos ejecutar nuestra primera tarea sería ahí le agregué que corriera el ejecutable y ejecutémoslo veamos Sq veamos Sq nuevamente para ver si es que está ok veamos qué fue lo que hemos obtenido en este caso tenemos un archivo punto ERR y un punto auto exacto un honor veamos y el punto out debería estar vacío en este caso me imagino mira te lanzó la tarea la ejecutó el ejecutó 20 procesos veamos veamos el código para ver qué es lo que está si podemos modificar alguna cosa o no el código el código te refiere se refiere al ejercicio al script ejercicio 2.txt los parámetros están correctos ejercicio 2 menos n20 ntask per node y menos c1 ok Alonso cuéntame qué es lo que estás haciendo con estos parámetros para saber y tratar de responder la pregunta inicial qué estoy haciendo bueno primero estoy eligiendo slims después el número de el número de proceso en este caso es 20 el número de tareas por nodo y este número que sale por defecto acá y el número de CPU es 2300 y aquí finalmente estoy corriendo el ejecutable en el caso anterior era .slash pero ahora es con el comando srun las tareas mpi se ejecutan con srun si no lo ejecutas con srun lo ejecutas con .slash veamos qué es lo que ocurre forcemos este error ¿ya? ok .slash y eliminas el espacio que hay ahí recuerda cuando es .slash le estás indicando ejecuta la aplicación que está en este directorio actual ¿ya? ya grabas y ejecutas la tarea probable que haya fallado de inmediato veamos qué es lo que nos indica el error vemos la salida de tu escape el output y el error eventualmente ya el último terminaba en el número .slash correcto 0.5k para borrar esta pantalla si presionas varias veces el tabulador te voy a ofrecer te voy a mostrar qué hay y creo que ah ya ok eh perdón falta un 5 el 5 ese error que ven ahí que dice fatal error in pmpi underscore init m m p error etc es un error usual que ocurre cuando no colocamos el comando srun al inicio de nuestro ejecutable en el fondo lo que estamos haciendo es reservar una cantidad de x de recursos y el ejecutable srun que va a ser capaz de tomar un siguiente ejecutable con sus parámetros lo va a poder ejecutar con esta modalidad mpi ya entonces este error si lo llegan a ver es muy fácil de solucionar anteponen ese run a su aplicación si hay otro error puede que sea otra cosa hay que editar nuevamente nuestro archivo ejercicio 2.txt y luego claro ese era el anterior muy extraño que haya salido eso porque efectivamente si lo puede agrupar de 10 en 10 pero bueno vamos a ver que es lo que pasa con editemos nuevamente nuestro ejercicio 2.txt y en la última línea debes anteponer el comando srun puedes dejarle el punto punto slash no habría problema con eso pero con eso estamos bien ok lo que estamos indicando es que vamos a lanzar 20 procesos con el parámetro menos n y estos 20 procesos los vamos a agrupar de 10 en 10 de ahí está el parámetro ntasks per node que son números de tareas por node significa que el número de tareas por node van a ser 10 tareas por node ¿cuántos nudos vamos a utilizar? 2 eventualmente ah ya vi ya y el parámetro menos c es la cantidad de cpu que cada una de nuestros procesos va a tener asignada entonces ¿cuántas cpu vamos a utilizar? 1 2 2 20 20 20 el menos c es la cantidad de cpu por el número de procesos ¿ya? y el número de procesos 20 cuando nosotros lanzamos tareas y no indicamos los recursos que queremos los valores por defecto son particiones slims primero que nada una cpu un proceso 1 giga de ram ese es el valor mínimo que le va a asignar a nuestras tareas slims aquí estamos indicando voy a lanzar en la partición slims 20 procesos estos 20 procesos los quiero agrupados de 10 en 10 entonces si lanzamos 100 procesos podríamos lanzar un menos n100 aquí nos va a tomar más tiempo tal vez dependiendo como que tan que tan cargado de tareas se encuentra el clúster actualmente o podríamos decir quiero que ejecutes 20 tareas y agrúpalas en 20 ya entonces a ver una preguntita a ver entonces el srun viene a sustituir lo que es el np cuando uno ejecuta con mpi de tal forma de asignar los recursos perdón lo sustituye por qué o sea el srun sustituye la variable np cuando uno ejecuta con mpi el np para dar el número de procesos claro claro pero tú estás hablando con qué tecnología tú has estado trabajando perdón con el srun con sí bueno yo he corrido con un clúster pero también he compilado en una computadora ya ya sí mira fíjate que hay gente que me ha hecho mención de uno que se llama mpi run que también es un aplicativo que se utiliza para correr aplicaciones de mpi entonces en este caso ese run ese run que tenemos acá en esta última línea permite la ejecución de nuestros binarios que están compilados como con soporte para mpi entonces va ahí la respuesta correcta sería va a depender de qué tecnología tú estés utilizando qué parámetros son los que utilizan estos son los parámetros que utilizamos acá en el clúster left run but hold pero efectivamente si tú estás lanzando con 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 mpi o run o con algún otro los parámetros que tú le vayas asignando los va a asignar acorde a a la herramienta aquí en este caso ese run permite tomar estos recursos que le hemos asignado con los parámetros sbatch y y y ejecutar el binario eh te queda queda claro o sí 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 ahora otra pregunta este por lo general cuando se asigna el con la opción del cpu si este ahí bueno ahí vimos que de repente que en el script cuando se formaba el script para correr se bloqueaba justamente este en uno claro si entonces esto quiere decir que es a ver si casi un nodo y un este uno indica un nodo o indica un procesador dentro del nodo el menos c ajá el menos c es el números de cpu dispone o sea un nodo tiene dentro de nuestra partición slims ajá y hay 20 tiene 20 cpu efectivamente entonces como estamos asignando menos n 20 procesos cada uno de estos procesos va a tener una cpu asignada listo entonces por ejemplo si por ejemplo en el mismo generador que está mostrando Alonso cambia la partición general perfectamente podríamos decir que utilice un proceso podría utilizar 44 cpu que sería el ejemplo de open mp si es mpi podríamos decir lanza 10 procesos y que cada una utilice perdón 44 procesos y que cada una utilice una cpu y las vamos agrupando de distintas formas vale Alonso puedes modificar el número de cpu ntask si quieres o para ver podrías por ejemplo ejecutarlo en 40 menos n40 en este caso porque en el anterior no funcionó te acuerdas que indicamos aumentamos el número de cpu y no funcionó claro bueno en este caso tampoco si estamos en el slims con menos n40 lo que debería suceder es que va a utilizar más nodos para ejecutar la misma tarea porque los estamos agrupando ah y a diferencia de la tarea anterior que no el open mp en este caso va a ser un nodo que va a utilizar todas las cpu que tiene disponible cuando es mpi vamos a utilizar distintos nodos que se van a comunicar unos con otros con las señales y cada uno va a utilizar una x cantidad de cpu para poder llegar también a nuestra solución ok algunas personas me han dicho oye que prefieres tu open mp o mpi la pregunta tal vez debería ser que soporta tu aplicación si acá estaba viendo algunos tutoriales de croco que es la que más hemos tenido experiencia con el en el hpc y nosotros ocupamos mpi ya genial sé que han estado usando croco pero no recuerdo todas las aplicaciones que tenemos y no las conozco todas entonces ahora puedes volver a ejecutar el ejercicio 2 y ve que lo que te indica el punto out para compararlo con el con el creo que el último es el 23 puedes ejecutar por ejemplo si ejecuta ls con el parámetro guión ltrh ese es el comando que siempre utilizo yo para ver la fecha quizá claro entonces en los últimos son los los más nuevos en este caso entonces puedes ver el output para ver y compáralo con el output anterior ah ya genial de hecho por ejemplo puedes copiar el punto output o incluso podrías colocar asterisco punto output y vas a desplegar todos los archivos cart ah pero con cart ah espacio asterisco punto ah tiro ya espacio asterisco ya dejame buscar aquí donde está ahí está punto out ah ya ah genial y ahí tenemos algunas diferencias a ver qué qué fue lo que obtuviste pero el primero es el cómo sabes cuál es cuál eh los plaza por en este caso gracias a que tiene el UID los va a organizar por por el en este caso va a ser secuencial va a lanzar el primero el terminado cero uno luego el cero cinco y luego el veintitrés vaya por eso claro el último es de cuarenta claro y ahí también dice el primero parece que no funcionó uno de ellos no funcionó porque tenemos dos salidas sí el cero cinco no 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 tuvo nada eh pero ahí vemos por ejemplo que al aumentar con cuarenta procesos de ejecución se demoró cero coma seis segundos y es mucho menos que la mitad ah no está está tiene una relación de uno punto tres segundos a cero coma seis segundos está está en ese orden hay un punto importante no porque aumentemos la cantidad de número de procesos no porque aumentemos la cantidad de CPUs que tengamos disponible significa que nuestra aplicación va a ir en una línea recta dividiendo el tiempo hay un punto nosotros tenemos dentro de nuestra wiki eh está un apartado de escalamiento lo que habla un poco de qué pruebas se pueden realizar no tenemos una fórmula exacta para decir oye tu aplicación requiere tanta CPU tantos procesos en esta partición no es mucho de prueba y error en este caso he visto aplicaciones que si tú lo ejecutas con con una CPU un proceso y se demora en el orden de cien si tú lo ejecutas con dos CPU no se va a demorar cincuenta puede que se demore ochenta o sesenta entonces tienes que aumentar la cantidad de recursos tienes que aumentar la cantidad de CPU o la cantidad de procesos y tú puedes decir eh asignando diez procesos con dos CPUs cada uno obtengo una un resultado óptimo para lo que yo necesito ya así que los dejo invitados que vean la wiki busquen la sección de escalamiento ¿tienen dudas? consulta hasta el momento esa wiki está toda en la página ¿cierto? en wiki.nlhpc.cl ah ya buenísimo escalamiento si es que querés ver esa y la wiki es pública así que todo el mundo puede acceder a ella sin ningún problema ah ya mejor todavía gracias yo tengo todavía una duda esteban quizás una duda más no sé si más más básica no sé pero cuando uno hace una modelación generalmente sin un sin anidamiento sino que un solo un solo archivo que finalmente te va a dar de salida ahí me cuesta entendiendo porque uno ve como que lanza un puro proceso que una pura itineración que va a hacer a no ser que esté haciendo anidados múltiples qué sé yo pero ahí uno sigue viendo como un múltiplo proceso entonces pero por lo que entiendo esta esta rutina como que aunque sea un puro un puro archivo de salida que tú estés generando correcto o sea finalmente ella lo va a reagrupar en en número de tareas por por nodo en CPU por proceso claro aunque sea un pura una pura iteración una pura cosa que esté haciendo claro es un cálculo de pi en este caso está buscando obtener una única salida que es indicar cuánto se demora en calcular pero efectivamente la tarea se dispara se dispara al gestor SLAM que tenemos acá como le estamos indicando cuántos números de procesos queremos que lance cuánta CPU le vamos a generar y cuánta memoria SLAM se encarga de decir ok necesito como acá lo indicamos n task per node lo necesito agrupar busca en todos los nodos que tiene disponible donde tiene 10 disponibles en el nodo 15 y tengo 10 10 espacios disponibles en el nodo 32 entonces comienza a tomar estos grupos de los distintos nodos y ahí ejecuta la tarea ya perfecto ya y lo mismo con la CPU dice ok necesito lanzar un proceso que tenga 20 CPU 30 CPU digamos va a decir ah en SLIM y te va a arrojar no sabes que no tengo ningún nodo en SLIM que tenga 30 CPU error pero ah quiero lanzar uno con 20 o con 10 o con 15 o dos procesos de 5 en 5 va a decir vale necesito tomar 5 CPUs acá tantos procesos de aquí y dice ok te los tengo agrupados en distintos nodos si puedes ejecutar el comando ese info el comando ese info para quienes asistieron al curso inicial indica el estado de las de las particiones en la primera columna tenemos las particiones vemos que SLIM está marcado con un asterisco lo que indica que es la partición por defecto si no indicamos la partición las tareas se van a SLIM así de sencillo tenemos la partición general large mem GPUs y debug ya que debug también son los nodos de acceso left clear 1 al 4 en la última columna en la lista de nodos vemos que tenemos los nodos en SLIM que se llaman los CN en general se llaman los SN en large mem se llama FN en GPU se llama GN y así y left clear 1 al 4 entonces cuando yo asigno una tarea a una partición en específica SLAM va a buscar que nodo está disponible el estado de los nodos en este caso del primero hacia abajo va a decir draining que son nodos que se están drenando tienen tareas en ejecución pero una vez que finalicen quedan bloqueados para los usuarios posiblemente porque hay mantenimiento le vayan a realizar un aumento de memoria RAM o hay alguna actualización un parche específico para ese nodo y va a ser reiniciado MIX indica que tiene recursos disponibles pero hay otros recursos que están dentro de esta misma lista de nodos en ejecución por ejemplo una tarea que digo necesito una tarea con 20 CPU ese es un nodo que estaría unlock allocated full trabajo MIX necesita un proceso de 5 chiquitito pero como tengo 20 me quedan 15 CPU disponibles y dice ok vale yo tengo 15 CPU disponibles y las otras 5 no esas CPU las tengo trabajando en un cálculo súper importante para mi usuario Alonso el siguiente el siguiente estado es el estado idle esa que que vemos aquí en este en este ejemplo CN 007 017 018 034 esos 4 nodos 1, 2, 3, 4 están completamente disponibles están están ociosos por decirlo si están ociosos no hay ningún problema que un nodo esté ociosos son máquinas que están ahí encendidas y que dicen ok nosotros estamos disponibles tenemos todos los recursos todas nuestras CPU cada uno piensen que cada CN el CN 007 el 17 18 34 cada uno de ellos tiene cada uno 20 CPU significa que tenemos 80 CPU disponibles si lanzamos una tarea MPI que requiera 80 procesos van a caer ahí lo más probable si yo no indico que los agrupe tal vez va a buscar algunos recursos de los que están en estado mix porque tienen recursos disponibles algunos están en un 70% 60% 30% y así por cada uno de general ¿les queda claro? esto fue como un resumen rapidito del hardware que tenemos así que el comando ese info es súper útil para saber qué partición podría eventualmente escoger digo ah tengo hay varias que están en Slim disponibles así que mi tarea rápidamente rápidamente parámetro menos p Slims enter ejecutar sé que probablemente vaya a quedar ahí ah Esteban con respecto a eso mismo que entre el lunes y martes estuve estuve viendo este comando ese info y nosotros ejecutamos creo que tenemos una cuenta estudiante y y está el Slim siempre lo ocupamos pero salía que no estaba disponible no sé si era por mantenimiento o algo en lunes lunes y sí lunes martes o no sé si quizás por la cuenta de nosotros habría que revisarla habría que revisar que es lo que puede haber ocurrido pero las particiones si dicen que no están disponibles eso es muy muy extraño habría que ver si es que hubo algún algún percance en algún momento ya o sea a lo que voy que no salía con id ah sí eventualmente todos los nodos pueden estar utilizados ojo entonces ¿qué es lo que pasa? tenés todos los nodos en mix y en allocated y tú los nodos que estén en mix no tienen los suficientes recursos para atender tu requerimiento en especial tú quedas en una cola de espera de trabajo entonces está el usuario Joaquín que lanzó su tarea está en ejecución está Francisca ejecutando está Tomás ejecutando ¿qué más me falta nombrar de acá de todos? está Jorge ejecutando llega Alonso y dice voy a lanzar mi tarea están todos ellos ya ejecutando 5 o 6 personas tienen copado el clúster y llegas tú lanzas tu tarea y Slard te dice ok ningún problema te dejo en espera y es lo que termina el primero cuando la tarea de Joaquín finalice si los recursos disponibles son suficientes para tu tarea comienza a ejecutarse faltan tareas ok tienes que seguir esperando se finaliza la de Francisca ahora ya tengo los recursos necesarios ejecuto la tuya funciona funciona como una lista de espera la la cola de ejecución ya ya entonces eso nunca he visto que una tarea no entre antes de de no sé a lo mucho habrán sido 3, 4, 10 pero son casos tomados con pinza puede que se demoren más puede que no sé son muchos los factores tenemos factores humanos técnicos los distintos usuarios instalaciones de software que da un montón de cosas ok por favor si abran su micrófono si quieren hacer alguna otra pregunta yo tengo una pregunta pucha todavía no va la clase introductoria estoy pensando en hacerla pero tengo la pregunta de qué pasa si por ejemplo ya se demora 4 días en correr por una cola de espera después me llega algún mail o algo como avisándome que corrió algo así cómo funciona eso ya puedes abrir el script por favor Anonso aquí está ahí está ahí está el correo ah ya buenísimo entonces está asociado a eso ya ahora entendí ya entonces les voy a comentar una cosa los parámetros de correo electrónico tienen tienen varias funciones la primera es informar cuando tu tarea cambia de estado esa es la primera si tu tarea tú la lanzaste y hay una cola de espera te va a llegar un correo electrónico diciendo tu tarea comenzó cuando tu tarea finaliza va a decir tu tarea finalizó si tu tarea falla ah mira que bien que bien Alonso está así acelerando el curso muy bien te va a indicar este enlace también los correos electrónicos si tu tarea falla también te va a indicar te da este enlace a las tareas como son tan poquito de tan poquito tiempo si te das cuenta duró 6 segundos no vas a poder graficar más abajo si bajas te va a indicar cuál es el porcentaje de uso de tu tarea incluso aquí grafica alrededor de cada 5 o 7 minutos cada 7 minutos 5 minutos va graficando entonces imagínate que aquí tú vas a empezar a tener y los vamos a ver un poquito más adelante unos gráficos que van en subida algunos que van en bajada algunos que suben y bajan constantemente y muy útil el S-Batch sugerido sobre todo cuando llegan alertas de subutilización si bajas un poquito más donde dice ahí tenemos un S-Batch sugerido que dice esa es que tu tarea es tan chiquitita que tal vez con estos parámetros sea más que suficiente era lo que pensé que lo habíamos cambiado porque este fue el último correo puede que ese haya sido el que falló porque ese creo que es el que no te arrojó resultado alguno ahí viene con el archivo claro entonces para eso es el correo electrónico en el chat les voy a dejar veamos a todos creo que lo copié a ver el enlace al próximo curso introductorio quienes no lo hayan hecho inscríbanse es gratis más adelante también voy a avisar que vean la página de eventos inviten a gente no hay ningún problema tengo un compañero que se tuvo que salir se llama Ismael no sé si es que después mandarán un link en YouTube o algo para la efectivamente vamos a enviar un link con el enlace a YouTube bueno con el enlace a la página con el video grabado que lo vamos a subir a nuestros canales junto con una encuesta de satisfacción ya perfecto gracias Alonso por ahí te veo puedes compartir tu pantalla y contarnos que realizaron en el ejercicio número 2 por favor Alonso ¿me escuchas? no parece que no me está escuchando ahí está compartiendo Alonso por favor tu micrófono está apagado ahí está cuéntanos un poquito qué fue lo que se realizó en este ejercicio bueno perfecto vamos a la actividad entonces la actividad en este caso el ejercicio 2 vamos a dejarlo ahí para que se vean y ok entonces lo primero fue descargar el código este este código pi mpi.c lo descargamos en el directorio acá acá lo podemos ver no sé si sea posible verlo ahí está el código descargado con el comando wget luego compilamos el directorio haciendo uso de este comando para obtener el ejecutable que luego lo vamos a en la rutina en la rutina que creamos lo vamos a juntar ahí y luego fuimos a la página de los a la página esta que voy a mostrar ahora un momento ahí está fuimos a la página para generar nuestro nuestro screen más fácil en este caso consideramos la partición nuevamente la partición por defecto slim los 20 procesos 20 procesos por cana nodo y una cosa importante acá que al ejecutar la partición slim hay una cosa que no se puede cambiar por defecto que es que es el el número de procesos no se podía cambiar y también disculpa voy a subir un poquitito la era mpi ah perdón si de ahí puedes cambiar el número de procesos pero no así el número de CPU no hay problema perfecto claro pero cuando lo hicimos correr era mpi si si mpi si ah se tuvo que haber cambiado si si no hay ningún problema ok ah gracias 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 por la aclaración claro entonces también en este caso la CPU requiere 2300 megabytes de memoria y ejecutamos el 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 pi guión bajo mpi entonces vamos de nuevo a servidor vamos a ver el script que finalmente quedó entonces está el nombre de ejercicio la partición bueno en este caso la cambiamos pero inicialmente era la que se había pedido que eran los los 20 procesos el número de tareas por nodo que son en este caso son 10 1 en este caso que es el valor de por defecto y el la memoria de cada CPU 2300 bueno y el correo y que nos generaron estos archivos también y finalmente ejecutamos la rutina ese run del ejecutable que habíamos echado correr con con el punto 2 de la actividad al momento de hacerlo correr lo generamos con dos con dos de dos formas primero por la simulación por por defecto que fueron los o sea perdón la que habíamos cogido los 20 procesos y luego hicimos una pero con 40 que por eso quedó acá en este archivo el 40 que habíamos elegido esa para probar y luego habíamos hecho comando para revisar los archivos de en este caso de salida era comandos el cat asterisco punto auto asterisco punto gracias y aquí vimos también la la diferencia que se nota coincide con la mitad si uno divide esto por dos en este caso hay 20 procesos en ejecución para calcular el número pi y se ve que el tiempo en ejecución fuera de 1.35 y en el y en el segundo caso cuando ejecutamos los 40 que en este caso se ordena la última la más nueva al final en este caso fueron 0.65 7 segundo y el tercer archivo porque no tenía un output te lo recuerdas ah sí claro era porque al momento de hicimos una prueba y en vez de poner ese run colocamos punto slash y con ese de esa forma no no corría este esta actividad claro entonces cuando es un código mpi necesitamos que se ejecute en nuestro clúster con el comando srun eso ok vamos a continuar todavía nos queda harta mañana si ah bueno y también vimos los correos que también entraran información ah sí sí también vimos los correos y bueno no estamos recolectando los correos para listas de spam por si acaso ya ok voy a dejar de compartir muchas gracias tengo una pregunta sí que bueno que mencionaron lo de los correos yo justamente quería preguntar están funcionando porque yo en las dos ocasiones los dos primeros ejercicios puse mi correo para la notificación de finalización de tarea y no me llegó no te llegó mira claro no me llegó puede ser que haya sido puede ser que tenga que regresar el spam o tengo que estar registrado revisa revisa el spam pero deberían haber salido si hubo algún problema de comunicación en estos momentos lo desconozco ya por lo general los correos que nosotros recibimos en copia son los de subutilización y sobreutilización pero lo podríamos revisar ah ya no entonces a lo mejor es que quizás es un correo Jiménez ¿sí? Jiménez ah no es de la universidad a lo mejor eso puede ser ahí habría que revisarlo voy a ejecutar en el próximo ejercicio voy a colocar mi correo personal y voy a ver si hay alguna diferencia gracias porque acá con Alonso vimos que llegaron los correos ya bacán mientras llegaron ya muchas gracias bueno pues vamos a continuar déjenme revisar que tenga la diaposibilidad correcta y voy a compartir mi pantalla ok hasta el momento ven mi pantalla ¿no es cierto? sí que bien sí realizamos un primer ejercicio con OVNMP y que era utilizar varias CPU un único proceso en un único nodo y eventualmente hicimos un ejercicio varios nodos varios procesos y obtener el resultado también tenemos casos de trabajos que son híbridos que son MPI más OpenMP para poder ejecutar este tipo de tareas necesitamos declarar el número de procesos el parámetro menos N y el número de CPU a asignar a cada una de estas tareas ¿no? también aquí como tenemos tecnología MPI vamos a tratar de agrupar las tareas en base a las características de nuestro hardware ¿no? aquí por ejemplo estamos ejecutando un programa que va a requerir dos procesos y va a necesitar el parámetro menos C son 44 va a necesitar un total de 88 CPU por lo tanto como en general cada nodo tiene 44 vamos a necesitar agruparlos que estos procesos vayan de uno en uno significa que vamos a utilizar un total de dos nodos en la partición general y cada nodo va a utilizar 44 CPU dos nodos en su totalidad y como se comentó con el ejercicio anterior va a ser necesario ejecutar nuestra aplicación con el comando SRAM obviamente cargando los módulos necesarios y indicando cuál es el binario que vamos a ejecutar recuerden esta mezcla de conceptos ya no se vayan a asustar porque ahora viene el tercer ejercicio una pregunta que se me había escapado cuando hace el script para correr siempre se está especificando la memoria que se va a usar por CPU es necesario indicar siempre porque a veces uno cuando hace algún algoritmo nunca está pendiente de cuánta memoria requiere el programa pueden ocurrir varias cosas si no indicas la cantidad de memoria por CPU nuestro gestor de tarea está configurado para asignar un giga de memoria a RAM si es que no el usuario no lo indica por defecto dice ok no tengo no me abrieron memoria asigno un giga directamente ¿qué puede ocurrir? que tu trabajo funcione adecuadamente o que quede sin memoria RAM generando un error de out of memory si se genera un error de out of memory vas a tener que ver tu archivo de salida el punto out o el punto o el de error el std err o el standard out y vas a tener que sí o sí asignar memoria RAM entonces y eso lo vamos a ver más adelante pero lo ideal es siempre indicar una cantidad de memoria que vayamos a asignar y el generador de script te realiza una asignación adecuada en base a la partición que tú vayas a requerir ¿queda claro? sí sí perfecto vamos entonces al ejercicio número 3 al igual que los ejercicios anteriores van a descargar un código van a tener que compilarlo aquí si se dan cuenta vamos a utilizar el comando mpi icc vamos a agregar el parámetro menos q open mp para que nuestra aplicación sea apta para trabajos de tipo híbrido y nuevamente vamos a crear una un script que utilice nuestra partición de slim que lance que lance dos procesos que cada proceso tenga 20 CPUs asignadas por cada uno y que cada CPU va a requerir 2300 megabytes de memoria RAM si se encuentra igual tiene una relación directa al uso del generador de script y nuestro archivo a ejecutar va a ser pi guión bajo hybrid que está indicado por el parámetro menos o ejecuten en el script vean que entra en ejecución observa el archivo de salida y nos vemos al siguiente apenas termine este breakout room jose por favor si nos asignas los breakout rooms ok ahora van hola los demás por favor recuerden abrir su micrófono vamos por el tercer ejercicio continuo yo entonces si ok estamos viendo a Jorge ¿qué tal Jorge? hola Adonso si puedes compartir tu pantalla por favor ah perdón si te voy a compartir ya ok él estaba haciendo mi carpeta de trabajo ¿cómo va? ¿va bien el curso? ¿cómo va el ritmo mientras tanto? si me pueden comentar ¿va bien el curso? ¿el ritmo? bien va bien excelente qué bueno algunas duditas todavía este una pregunta en cuanto a la carga de los módulos ¿qué módulos por defecto cómo puede comprobar uno de los módulos por defecto que tiene por ejemplo ahorita estamos compilando con el ICC pero y si de repente quisiera compilar con con GCC o con alguna versión específica para ver qué módulos están disponibles ejecutas el comando ML ML para cargar un módulo ML y el nombre del módulo que tú quieres si por ejemplo ML tú puedes buscar ML spider la palabra spider como spider-man y el nombre del módulo ML spider python te va a mostrar todos los módulos asociados con la palabra python se pone python con la B mayúscula todas las versiones de python disponibles entonces tú puedes hacer un ml espacio python slash 3.7.2 por dar un ejemplo y cargas ese módulo de python en específico los módulos por defecto es cuando tú accedes ese los compiladores del toolchain intel 2019 B y también estamos utilizando intel 2022.00 vale yo había trabajado con otro cluster pasé que justamente toda esta parte me la tuve que aprender yo con el manual directamente si se puede se puede no hay ningún problema con eso pero estos cursos como tutoriales y como un poquito más de práctica son son muy personalmente creo que que permiten llegar y poder meterse y bucear un poco más en esto de manera un poco más cómoda porque un manual usualmente es como tengo un par de libros técnicos por ahí pueden ser un poco grandes y pueden ser si si un poco amenazantes diría yo si esteban aquí estoy traté de copiarlo pero a ver si hubo un mismo problema la otra vez estoy escribiéndolo como descargaste el archivo sí ya y el archivo hello hybrid punto c no 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 confío en ti y tienes que ejecutarlo el comando para compilar ok ok o sea Q O ah me está por Q O P MP pero MP ahí está ya ¿por qué ¿por qué te falló el primero? a ver creo que vamos a tener que editar el archivo de los ejercicios para dejarlo un poquito más claro aunque sea achicando la letra para que quede en una pura línea para que quede en una pura línea y decía que había un error en ¿por qué crees que te generó ese error? bueno una de las cosas que pensaría primero es porque quizás al copiarlo me copió primero al pegarlo acá como se ejecuta sin ponerle enter me ejecutó primero esta línea no sé y después la segunda ya no te agregó el parámetro Q OpenMP ¿por qué? claro quizás claro es necesario que nuestras aplicaciones cuando están programadas y tienen ciertas características se le entreguen los parámetros necesarios para ser compilados correctamente aquí vemos que que vemos que el primer ejemplo al no colocar el parámetro QOpenMP guión QOpenMP falló indica no reconozco OpenMP así que una vez que agregamos los parámetros necesarios funciona y se logra con esto que perfectamente uno podría decir necesito una aplicación y utilizo Joom apt-get pacman si utilizo arc o los gestores de paquetes de cada una de las distribuciones pero al compilarlo para nuestra arquitectura y para la arquitectura que ustedes dispongan permite que una aplicación funcione de manera óptima utilice correctamente los recursos el hardware disponible el servidor de casos de aplicaciones que dice ok yo lo ejecuto utilizo apt-get install el nombre de mi aplicación lo ejecuto se demora 6 horas una simulación pero si compilo esas 6 horas se pueden transformar en no sé si estaré exagerando en 30 minutos va a depender la complejidad del problema ojo no existe un orden para eso pero de 6 horas a 30 minutos es bastante claro y si la complejidad requiere más tiempo y días de cómputo la compilación es el camino que uno tiene que que seguir puede ser un poco arduo pero da su fruto bueno ejecutemos el el script esmatch ah perdón estaba estaba escuchando no había voy a vamos a verlo ok ejecuta dos procesos esa parte número de Alonso antes que nada ¿qué tipo de programación estamos utilizando? en este caso es híbrida ya ¿y qué opción debería ser? si vemos los los recursos números de procesos y la cantidad de CPU como los vamos a agrupar están todos esos parámetros disponibles para editar ya el generador de script es tu amigo es como sí ahí sale un pop-up quizá me quedo que acá la partición es los procesos cada proceso debe tener 20 CPUs dale ok no hay problema y números CPUs por procesos son las 20 son dos procesos número de procesos y número de procesos por nodo si vamos a utilizar dos procesos y cada proceso requiere 20 y Slims tiene 20 CPUs por nodo ¿cuántos procesos por nodo debería ser? proceso por nodo 20 porque el total sería 40 pero las CPUs son 20 ojo ahí si tú pones 20 CPUs por proceso por el número de procesos estás pidiendo 40 CPUs hay una pequeña trampa ahí el resultado aquí es número de procesos por nodo es un proceso por nodo y CPUs por proceso 20 y eso si te permite utilizar dos nodos por completo ¿se entiende? o o no ya vamos a lanzar dos procesos dos procesos recuerda que es MPI con OpenMP significa que vamos a utilizar varios nodos y varios recursos de cada uno de estos nodos vamos a lanzar dos procesos y tú vas a asignar 20 procesos 20 CPUs por proceso dos procesos por 20 40 CPUs en total número de procesos por CPUs por proceso el primer y tercer parámetro en en el recurso ¿cómo puedo agruparlo para ejecutar dentro de Slims? que los nodos de Slims tienen 20 procesos como requiere 40 los ejecuto de uno en uno un proceso que va a tener 20 y el segundo proceso va a tener otros 20 ya ¿sí? sí excelente me ha pasado ojo me ha pasado y he tenido que darle la vuelta de decir ok vale es OpenMP es MPI es híbrido es aconsejable ¿cómo le doy la vuelta a esto para para poder ejecutarlo correctamente? y tampoco hay que tener mucho temor a equivocarse porque una vez que lo edito lo 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 pongo en mi script ese batch lo ejecuto y lo peor que puede pasar es que me diga hey no puedo darte estos recursos porque la multiplicación de CPU por el número de procesos agrupados de esta forma no lo tengo utiliza general utiliza large mem utiliza no sé modifica algún valor así que no hay no hay problema con eso ya y como esto también es un código que tiene características de MPI y OpenMP vamos a ejecutarlo con SRAM HelloEvry ok SRAM ah ya yo pensaba que SRAM y después punto slash por separado pero no aquí pero llama al archivo con SRAM recuerda cuando tú indicas punto slash lo que estás indicando es una ruta podría ser SRAM slash home tu nombre de usuario slash script slash mi aplicación pero aquí en este caso lo vas a ejecutar dentro del mismo eh directorio en el que estás de pie así que ahora es batch y lo ejecutamos y podemos ver con SKU está en estado PD pendiente hay un comando que es súper interesante que se llama watch como vigilar como mirar espacio y ejecutar SKU watch permite ejecutar un comando y mirarlo y dale enter veamos si existe excelente este comando watch que deberían tenerlo disponible en sus máquinas linux permite ejecutar un programa y ver cada dos segundos la salida si se dan cuenta en la esquina superior derecha del terminal cada dos segundos va cambiando en este caso está en estado pendiente entonces al momento en que cambie con esto uno queda vigilando una aplicación queda vigilando no sé el estado de crecimiento de un archivo recuerden watch y otro comando o watch comilla y ponen varios comandos y ahí pueden hacer algunas pruebas dentro de sus pruebas máquinas muy útil para hacer un seguimiento para ver si es que cambie algo en cortos periodos de tiempo pero aquí parece que la tarea no quiere entrar en ejecución de momento voy a revisar cómo está el clúster sin info y en slim claro todo está todo está siendo utilizado en estos momentos en slings aquí cómo me salvo control c déjalo ahí en ejecución ningún problema recuerda que está el yo video 223 edita tu archivo de tarea y vamos a cambiar por el parámetro de partición a debug porque en debug si no me equivoco sí en debug hay cuatro nodos disponibles y vamos a ejecutarlo veamos si es que no funciona y skew te cerraron sí ya entonces bueno anota anota esos dos yo videe anótelos en algún notepad si tienes a mano y vuelve a acceder al clúster ok voy a cerrar steven una pregunta ¿sí? efectivamente tenemos una restricción de tiempo las cuentas de estudiante si no me equivoco tienen una duración máxima de tres días las cuentas normales de usuario tienen una restricción de hasta treinta días déjame anotarle la información anonso y ya anonso ahí te mandé las credenciales bien en Leftraru existen limitantes de treinta minutos porque son los nodos de acceso si tienes alguna simulación tienes que hacer algún cálculo que vaya a durar más de treinta días requieres que tu aplicación soporte checkpoints que lo que es es generar estados intermedios perdón general estado intermedio que los almacenas pasados los treinta días tu aplicación se cierra se vuelve la vuelve a ejecutar y es capaz de retomar ese estado intermedio no he visto muchas tareas que requieran más de treinta días pero podrían haber claro alonso si puedes ejecutar el comando skew para ver si tenemos alguna tarea pendiente mira la que está en slim sigue pendiente y había otra que ya se ejecutó que es la que te generó los archivos de salida actuales veamos el archivo de salida del ejercicio 3 que termina en 2, 3, 1 25 ejercicio 3 25 excelente y el puntado ya este este no es un ejercicio de cálculo de pi aquí lo que se quiso mostrar es un saludo desde cada desde cada hilo desde cada CPU ya entonces vemos que el dice hello from thread el número de 20 proceso 0 de 2 en left-trary 3 y si se dan cuenta la mitad inferior se ejecutó en left-trary 4 entonces se ejecutó left-trary 3 y left-trary 4 porque de esta forma porque agrupamos un proceso por nodo recuerden que era n-task per node igual 1 pero querían teníamos un n2 eran dos procesos agrupados de uno en uno uno se ejecutó un proceso en left-trary 3 y el otro en left-trary 4 y cuántos cuántas CPUs se utilizaron 20 CPUs por proceso un total de 40 así que yo diría que aquí en este ejercicio tenemos 40 líneas de de ejecución o sea 40 líneas de salida entonces significa que en left-trary 3 se utilizaron 20 CPUs y en left-trary 4 un proceso ejecutó 20 CPUs ¿se entiende el ejercicio? sí Francisca Alonso Jorge me dijo que sí Tomás ya genial es necesario que su aplicación soporte estos modelos híbridos ya no 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 es recomendable bajo ningún motivo excepto que sea modo de experimentar voy a ejecutar mi aplicación de forma híbrida por si pasa probablemente se va a ejecutar se van a reservar los recursos y probablemente va a utilizar un único proceso o solamente se va a ejecutar en ciertos nodos y les puede generar avisos de su utilización que eso lo vamos a ver a continuación voy a ver cómo está el otro grupo y ya por la hora vamos a hacer el break de la mañana dependiendo cómo esté y el otro grupo se queden finalizados nos vemos en la sala principal gracias hola una es posible mantener la clave durante todo el día para poder hacer los ejercicios porque algunos se me escaparon y eran muy rápidos para mí pero creo que los puedo hacer si mantengo la clave el resto del día digamos si la cuenta está disponible durante el día ¿a qué hora termina? ¿a las doce? una noche de hecho creo que incluso hasta mañana van a poder tener acceso ah que bueno para poder la tabla hacerlo entendemos lo que están haciendo pero van demasiado rápido en algún momento mira de todas formas en mayo va a haber otro curso no avanzado sino que el de introducción lo vamos a ver un poquito más adelante para dejar hecha la invitación y ver algunos otros eventos que les pueden resultar interesantes sí, gracias yo asistí a la introductoria pero fue en enero entonces lo estaba usando realmente claro un poquito accedí a algunos comandos sobre todo estos comandos para interactuar este del S-Batch o el S-Q ya no, no hay ningún problema ningún problema por ejemplo yo pongo un LS y no me encuentro como usuario entonces yo no sé si mi usuario es Studio 54 o cuando entré debería haberme puesto un nombre de usuario distinto porque veo que hay uno que hay un Bruno hay otro ¿en qué carpeta estás de pie? ¿en qué carpeta te encuentras? no esas carpetas las creamos nosotros voy a crear la tuya ah ok sí o sea en el fondo las cuentas no están creadas por por personas en el fondo si quieres tener una carpeta personal ejecuta mkdir y el nombre de la carpeta que quieras crear entonces son carpetas sí sí en el fondo la cuenta es la cuenta estudiante ya ya esa es la confusión correcto porque yo estoy haciendo algunos archivos están leyendo acá pero yo sé yo no puedo identificar cuál es el mío para no ya ok entonces son carpetas una pregunta una pregunta sí perdón me acabo me acabo de dar cuenta que me puse a mirar el Q el SQ y me di cuenta de que los archivos del instituto anterior no me no me crearon ningún autotentado intentando pillarlo porque mandé al igual que no me acuerdo que estaba en mi grupo creo que fue ay no sé si ya se fue pero la persona que había enviado el job a general en vez de a la partición de slims la cosa es que sigue corriendo en general entonces me di cuenta de que parece que no no me resulta el comando SQ ¿qué estado te indica? al tiro me indica estado state ¿cierto? en LST me parece R indica que está en ejecución en este momento lleva 12 minutos con 25 12 minutos con 25 ¿tienes el job ID de esa tarea? sí 2545 ¿ya lo he tirado por el chat? no 2545 6254 déjame a revisar y no me está imprimiendo nada en el output pero me creó los archivos eso es lo raro están vacíos pero se están poblando se supone pero yo tengo el mismo ese batch que mi compañero entonces por eso me da curiosidad ya se está ejecutando en la partición general sí que la partición de slims ni siquiera se ejecutaba pero no sé qué pasó mira déjalo corriendo es una parte estudiante así que lo más probable que en 30 minutos finalice y de lo contrario vamos a ver lo podemos ver bueno qué es lo que está ocurriendo de hecho ok de edel arroja gmail ya continuamos con la presentación les vamos a hacer un pequeño repaso de uno de los parámetros que hemos visto de slims que se utilizan con sbatch ok algunos de estos parámetros son el menos j que nos permite indicar el nombre a nuestra tarea esto es súper útil cuando tenemos muchas tareas en ejecución de esta manera tenemos un nombre que nos va a ser amigable nos va a mostrar la información que queremos saber decir mi tarea cálculo climático 15 está en ejecución o está pendiente o se encuentra fallida o en algún otro estado los nombres son bien importantes porque de lo contrario si colocamos nombres en medios crípticos no vamos a ver qué es lo que estamos ejecutando el parámetro menos p muy importante también que indica qué partición queremos utilizar slims general large mem debug gpu por defecto si no indicamos la partición que queremos utilizar vamos a utilizar la partición slims si ejecutamos el comando s info vamos a ver que slims aparece con un asterisco al lado del nombre que son las particiones por defecto el parámetro menos n o guión n es el número de procesos que vamos a utilizar que va a depender si es una tarea open mp mpi híbrida secuencial también el menos c que es la cantidad de cpu por procesos el parámetro guión guión ntask guión per guión node que es la cantidad de procesos por nodos que van a entrar que en este caso siempre es bueno poder hacer el cálculo número de procesos la cantidad de cpu ver si la partición lo soporta agruparlos por nodo guión guión memper cpu es el parámetro que nos indica cuánta es la memoria ram que vamos a reservar por cpu dependiendo obviamente también de las limitantes físicas de los nodos por partición si necesitamos mucha memoria ram podemos utilizar general si aún necesitamos más memoria ram vamos a utilizar la partición large mem y los parámetros menos o y menos e indican los archivos de salida el menos o es el standard output que es la salida estándar de en modo consola todo lo que vemos por pantalla y el standard error el parámetro menos e son todos los mensajes de error que también aparecen en nuestra pantalla pero se manejan de distintas formas si no indicamos el parámetro menos e tanto la salida estándar como la salida de error se van a ir a nuestro log de salida al que indicamos y eventualmente tenemos el mail user y el mail type que es donde se envían los archivos de los correos de información respecto a al usuario al correo indicado muy útil para información como subutilización de recursos o similar y los últimos dos parámetros que tenemos acá es guión guión array en donde se envía una lista de trabajos de trabajos idénticos que lo vamos a ver un poquito más adelante y el parámetro menos t que es el tiempo estimado de ejecución de tarea el parámetro menos t puede resultar muy útil para el gestor de SLARM cuando sabemos cuánto se demora nuestra nuestra tarea digamos que ok ejecuto mi programa híbrido y sé que puede tomar entre una hora a hora 45 le asigno dos horas pero si no lo sabemos no es necesario indicarlo existen más parámetros es recomendable si quieren pueden visitar nuestra wiki eventualmente pero estos son los parámetros que utilizamos en la mayoría de los casos que vemos existen otras formas de asignar memoria pero esta es la forma que recomendamos también el uso de la CPU y similar y en el caso de que omitamos los parámetros menos p menos n y menos c y el memper CPU los valores por defecto recuerden particiones slims un proceso una CPU un giga de RAM y eso es lo mínimo que el gestor de tarea les va a asignar si es que no indican los recursos necesarios para su tarea entonces como un recordatorio acá vemos como sería enviar una tarea utilizando un único núcleo que aquí están casi los valores por defecto y aquí vemos un ejemplo de alguien había preguntado por por Python acá tenemos un ejemplo que indica cómo ejecutar un script de Python primero el nombre de nuestro script de nuestra tarea se va a llamar secuencial parámetro menos j mayúscula lo vamos a ejecutar en la partición de slims parámetro menos p va a requerir un único proceso parámetro menos n con una única CPU parámetro por lo menos c y le vamos a asignar 2300 megabytes de memoria y el correo electrónico va a estar ahí indicado el mail type van a ser todos los mensajes que podemos enviar se los vamos a enviar se podría eventualmente indicar cuando hay únicamente fallos solamente cuando esté completado cambios de estado pero recomendamos utilizar el mail type igual all para recibir todos los mensajes y el output lo vamos a guardar en el archivo menos o secuencial underscore el job id recuerden que el porcentaje j en esta línea es reemplazado por el job id punto out y los errores en el mismo archivo pero punto e r continuamos cargando primero hacemos un push de las librerías eliminamos todas las librerías los módulos que tengamos cargados los eliminamos y cargamos ml intel 2022 que va a ser nuestro toolchain para trabajar de manera básica elemental va a cargar las herramientas mínimas necesarias y posteriormente a eso cargamos python en su versión 3.10.4 recién ahí ya tenemos nuestro entorno de trabajo con los recursos los módulos necesarios python en la versión 3.10.4 sabemos que tiene todas las librerías y en último paso aquí está son comentarios toolchain módulos y comandos son comentarios para identificar las distintas secciones ejecutamos nuestra aplicación que en este caso es python y nuestro script de python ok continuemos ya sabemos cómo lanzar tareas hemos lanzado tarea open mp mpi híbrida revisamos cómo es una tarea secuencial pero qué pasa si queremos lanzar un arreglo de trabajos queremos una colección de trabajos que sean idénticos que tengan muy poca variabilidad tal vez un único parámetro para eso existe el parámetro array que lo vimos acá hacia el final de de esta lista este parámetro indica la cantidad de de trabajos que vamos a enviar se puede definir una máxima cantidad de procesos para que entren de forma simultánea en con distinto orden por ejemplo queremos enviar 100 trabajos del 1 al 100 pero de 10 en 10 entonces el uso es agregar como vemos acá el parámetro sbatch guión guión array del 1 al 100 porcentaje 10 para que vayan de 10 en 10 y si vemos que el parámetro menos o nuestro archivo de salida utiliza las variables porcentaje a mayúscula y porcentaje a minúscula para hacer una distinción de los archivos de salida y utilizamos dentro de nuestra aplicación python como ejemplo que podría ser otra aplicación obviamente el parámetro slam array task id que va a ser el número único que se le va a ir asignando en base al arreglo que nosotros queremos de esta forma vamos a lanzar 100 tareas agrupadas de 10 en 10 idénticas en donde el parámetro que le estamos pasando a nuestro script de python va a ser este número distintivo de cada una de las tareas esto también resulta muy útil cuando tenemos varios archivos que tenemos que procesar y que tener números secuenciales por ejemplo y en este caso acá vemos un ejemplo un poquito más complejo que es cuando utilizamos Gaussian aquí ya nos alejamos de python pasamos a Gaussian y le indicamos efectivamente queremos ejecutar 63 simulaciones venía un número 63 ¿por qué no? cada una de estas simulaciones va a requerir 8 CPUs y va a alcanzar un uso máximo de 8 GB de memoria RAM ¿por qué? porque 8 CPU memper CPU 1000 son 8000 MB de RAM casi 8 GB cargamos los módulos limpiamos con ML Purge cargamos el toolchain Intel 2019-B cargamos el módulo de Gaussian g16 slash b.01 y ejecutamos el comando que vemos ahí que indica file es igual a una lista de activos que se llaman child underscore 10 asterisco punto com lo pasamos a través de set y aquí ya empezamos a ver esto ya es un comando de Linux requiere conocerse un poquito para que vaya verificando por cada task id y ejecute sobre cada uno de estos archivos el comando SRAM g16 puede sonar un poco complejo pero pueden leer un poquito más de información de los arreglos y de cómo lanzar este tipo de tareas en nuestra wiki Esteban una pregunta si este que mostraste ahí puedes volver a la al final lo único que hace esa línea es como variabilizar el el nombre del archivo que tú le estás entregando a g16 cierto al g16 le estamos entregando como input un nombre de archivo que está en la variable file y la variable file claro y ese file varía el nombre de file va variando digamos en el directorio sobre el que ya está por así decirlo sobre el director sobre el que ya está todos los que tengan el que empiecen con child10 y que terminen en .com y que el sluronarraytask id la entregue como este id único disponible por el arreglo y eso es como para que después el output de cada uno de los archivos sea distinto en el fondo ¿verdad? efectivamente por eso siempre es muy bueno colocar el el porcentaje j en los arreglos colocar el porcentaje a mayúscula y en la minúscula para que cada archivo de salida tenga nombres distintos si lanzas distintas tareas y todos tus archivos de salida se llaman salida.out salida.out te lo vas a sobreescribir y vas a decir ok me falta información ¿dónde iba? buenísimo vale muchas gracias ok vamos a ir al ejercicio ¿había otra pregunta? sí tengo una pregunta en esta configuración de Arrays ¿es posible modificar por ejemplo en la siguiente tarea algún archivo de tu script por ejemplo no sé alguna variable de entrada va a depender de los requerimientos de cada usuario entonces de esta forma aquí tú puedes iterar sobre un número secuencial si tienes tal vez alguna otra forma de poder hacerlo ahí ya queda un poquito a la imaginación del usuario ya gracias ok ejercicio número 4 nuevamente vamos a descargar un archivo en este caso es una aplicación de un script en Python vamos a crear un script de ejecución para lanzarlo con sbatch y queremos que esto tenga a diferencia de los otros un arreglo de 100 y deben entrar tareas simultáneas de 10 en 10 ya van a poder ver qué versiones de Python están disponibles ojalá ejecútenlo en en la consola directamente ml spider python y ejecuten y observen el archivo de salida recuerden sigue siendo son ejercicios pequeñitos que les va a funcionar para entender un poco cómo funciona esto ya así que jose si abres los breakout rooms ok vamos para allá esteban si por cierto la tarea que me dijiste que dejara corriendo ya está por llegar a la media hora y todavía no me muestra nada en los archivos y está ocupando recursos de la partición general vamos a revisarla si no la podemos la podemos cancelar el comando para cancelar una tarea es ese cancel más el yo vida gracias ahí está ok ok empezamos entonces estamos en oh que raro me si de hecho había hecho una carpeta está mal escrito ejericio ya puesto ejericio vamos a ver ejericio ya ahora sí vale ejercicio 4 vos interés sí ahí está ok ok yo 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 en este caso la partición es slims y el tipo de aquí en la programación paralela ¿cuál sería en este caso mpiopen o simplemente estamos lanzando una tarea secuencial con python ok así que puedes dejar la secuencial y ahí está el parámetro job array donde lo puedes seleccionar en la sección de asignación de recursos no ya deben entrar de 10 en 10 10 en 10 sí y número de procesos 1 y ejecutar dos CPU en este caso se bloquea esto recuerda que lo puedes modificar eventualmente en una vez que lo estemos escribiendo en el en la terminal yo lo dejaría ahí y vería que es lo que pasa dentro de la terminal para buscar la versión de python que vamos a a ejecutar ok ok entonces tenemos que cargar python ¿cómo cargamos python acá? ¿qué versión de python tenemos disponible? en este caso bueno aquí la versión de salida es la 3.8 ya porque sale aquí en la time en el ejercicio probemos la 3.10 no la he probado esencial ¿esteban a consultar? sí en el caso de que por ejemplo cargar un par de módulos de python ajá primero tengo que cargar python y después voy a cargar los módulos de que quiero como quieres cargar el módulo de python y cargar los módulos de que posteriormente por ejemplo el de openbrill eso es una librería de python ¿no? exacto mira los distintos módulos de python ya vienen con ciertas librerías si requieres una librería en específico de python lo ideal es que verifiques si es que está dentro de la versión de python que estás utilizando o y y si no está disponible nos envías un correo soporte arroben el hpc.cl y la instalamos por ti eso es como lo más cómodo para el usuario también está disponible y lo vamos a ver más adelante me encanta que que ustedes estén un paso más adelante que que nosotros ¿cómo lo pueden ustedes instalar personalmente en sus cuentas? ahí los vamos a ver cómo se hace ok Alonso mira primero ¿qué versiones de python tenemos? ¿sabes? ¿qué versiones? ¿qué cosa? ¿qué versiones de python tenemos? no la verdad no me imagino tres puntos dijiste la de tres puntos pero no la habíamos probado muy bien mira vamos a hacer lo siguiente sal del script guarda los cambios que deja los cambios después los puedes borrar no hay ningún problema dar un control x control x y grabar sin ningún problema vamos a volver a esto sí pero que creo que tengo algunos problemas no me dejan a ver no puedo como que se queda un poco pegado el acá cuando trato puedo escribir a ver no sé si el internet o voy a revisar si tengo algún mensaje control x sin miedo control x grabar no te preocupes sin falta al huey ah ok creo que ahí se sí ahí está corriendo entonces primero qué módulos tenemos cargado en nuestro entorno comando ml esto se ve en el curso introductorio pero no hay ningún problema vamos a hacer aquí un repaso gracias ml y enter esto nos va a mostrar qué es lo que tenemos disponible ahora yo quiero saber qué versiones de python tengo yo voy a utilizar el comando ml espacio spider como el año con i no con y sí recuerden spider no para encontrarse control c para cancelar a control c ok no te respondió presionar la tecla q para salir de q ml spider espacio python y la p mayúscula apreté q que ahora ml spider python pero con la p mayúscula ml spider bueno así spider completo ml spider directamente ah ya con python ml spider python de esa forma con ml tú buscas pon por un espacio entre spider y python por favor entonces ml spider busca si yo no le indico nada te busca y te entrega todo ml spider python va a buscar solamente lo que tenga relación a python estas son algunas de las versiones que hay ya ahora ojo que estamos utilizando intel 2019 podríamos utilizar 2022 que es otra que ahí está el 310.2 creo pero aquí tú podrías utilizar cualquiera 382 386 396 y ese es el nombre que tú deberías colocar en tu en tu módulo probemos con 396 el comando para cargar eso es ml python slash 396 ah ok entonces editas tu archivo de texto tu tarea correcto y colocas ml python slash 396 ojo puede que tal vez no lo funcione puede que a lo mejor le falte un módulo a ese python pero siempre es bueno saber que cuento con varias opciones sí y ahora ejecutamos el comando python average.pi y el parámetro slumarraytaskid ¿queda claro? eso fue un resumen del comando ml en un minuto recuerden ml me muestra todo lo que tengo cargado en mi entorno ml spider muestra todos los módulos disponibles ml spider con la palabra clave me va a mostrar todo lo que encuentre asociado ojo es distinto colocar python con la p mayúscula que python con la p minúscula sí porque en el fondo el ejecutable está bien el ejecutable está bien pero cuando ese ml spider python con minúscula te va a arrojar un montón de otras cosas ahí lo puedes probar y el ml nombre más versión me carga el módulo que yo quiero si coloco solamente ml python me va a cargar la versión por defecto que esté en el clúster que usualmente es la más nueva en muy pocos casos va a cargar versiones antiguas así que con eso estamos listos para ejecutar nuestra aplicación disculpa después del bueno abajo te quejuta la la rutina average.py y después lo otro después del signo peso eso que consistía es una variable de entorno que en el fondo va a indicar en esa variable esto es dentro de de linux todo lo que es un signo peso con un nombre viene siendo una variable en en batch al menos batch y sh no las otras shell las desconozco si las manejo o no debería manejarlas de forma simila entonces esa variable slumarray task id va a contener el número del proceso en relación al arreglo que tú estás enviando por eso si das cuenta es como tarea id del arreglo de slum slumarray task id y ahora lo ejecutas ok y veamos skew fíjate mira ahí hay unas tareas que dice jovide el jovide guión underscore cinco seis siete el trade y el cuatro ya se completaron cg completing ejecuta nuevamente skew proclay que ya haya terminado ya finalizó ahora ¿qué resultado obtuvimos en este caso? wow varios varios archivos de salida algunos de error pero si se dan cuenta el slumarray task id agrega gracias al parámetro porcentaje a mayúscula y porcentaje a minúscula el jovide y al mismo tiempo ¿cuál de todos estos de esta lista es el que se está ejecutando? ve algún archivo de output o de error si quieres cualquiera pero en el fondo es para que vean cómo funciona esto de acá ah ya más mejor con el cat 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 asterisco punto out sí sí son cálculos que se hacen y ya está no no hay no hay mucha ciencia está también documentado en el en el archivo pdf que tienes en pantalla mira fíjate si es que ahí estamos con un módulo fíjate que dice que ese módulo no puede ser cargado así que es probable que haya utilizado otra versión de python ya ojo muchas veces hay usuarios que dicen la aplicación de python me funciona cuando yo estoy en leftraru este es otra cosa ejecuta ml python ml espacio p con mayúscula python ejecuta python con la p minúscula espacio guión v mayúscula sin ml sin ml quiero que ejecutes python no que cargues python ah ok espacio v mayúscula guión v mayúscula que no se debe de un guión python espacio guión v mayúscula ese es el parámetro para saber qué versión de python tenemos 395 hay un comando que es which w h i ch que es como which espacio python te dice ¿cuál python? which python excelente y escribe python mayúscula no no está bien ahí está bien ese comando te indica cuál es el dinario que estás llamando ejecuta ml espacio python que en este caso carga de módulo python que el módulo se llama python con mayúscula slash 3.8.2 y entra va a arrojar que dice el siguiente módulo ha cambiado de versión pasamos de python 395 a 3.8.2 ejecuta nuevamente el python guión v mayúscula y el witch python ah ya ahí cambió yo era el witch el witch ahí está ya esto el mod que esto es parte del curso introductorio los quiero ver el próximo mes en el curso introductorio permite tener varias versiones de un mismo software y los usuarios la pueden cargar ahora ejecuta ml espacio unload descargar unload se quiere decir correcto espacio python mayúscula así correcto ejecuta el comando ahora ml vamos a ver que python te lo hemos cargado enter ml solo para ver lo que tenemos si se dan cuenta hay varias librerías y no está python ejecutemos python espacio guión v mayúscula y el witch python ok ¿qué pasó? ahí ahora está el 275 fíjate la ubicación usr bin el otro era claro eso es muy 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 importante mi aplicación python funciona en leftraro 4 ¿por qué no funciona cuando lo ejecuto? porque no cargó el módulo de python que usted necesita este python que estamos viendo ahora que es el 27.5 es el python estándar del servidor de la instalación que se le hizo cuando uno hace la instalación de linux viene pair viene python viene un montón de aplicaciones cuando aparece una ubicación como usr slash bin es lo del estándar de la distribución como tal pero si vemos las ubicaciones de del python 3.9.5 y del 3.8.2 si se dan cuenta dice home elmode software python 3.82 intel 2019 b esos son los de los módulos que cargamos así que no olviden no olviden cargar el módulo de python o el módulo del software que ustedes requieran y si ojo y si yo tengo el módulo cargado en mi sesión y estoy trabajando y yo digo ok ejecuto mi script y me sale un error de que el python no es el adecuado el script también debe incluir que módulos va a utilizar recuerden eso eso es muy útil dudas consultas si no vamos a volver y en virtud del tiempo creo que vamos a tratar de acelerar un poquito el paso del curso si no hay preguntas no gracias yo mandé la estoy cerrando los 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 breakouts breakouts estaban adentro algunos quedaron en los en la sala si faltan Oso Francisca y Jorge Truconis les quedan treinta y cinco segundos para volverse que lo vamos a esperar lo vamos a continuar la idea es que ojalá estemos a eso de la una ya finalizados sí y ok eh ya creo que estamos todos vamos a continuar ok hemos visto cómo ejecutar una regla ahora qué pasa si alguno de ustedes requiere trabajar con GPU los trabajos que utilizarán GPU deben indicar el parámetro guión guión gris que significa general resource ya que se indica posteriormente con el nombre del recurso que queremos asignar con el número en este caso de la GPU utilizada nosotros tenemos dos nodos con GPU y cada uno de estos nodos tiene dos GPU es un recurso bastante escaso bastante utilizado también así que en vista de eso vamos a ver este ejemplo y vamos a ver cómo se compila una aplicación pero no vamos a ejecutar nada directamente en la partición GPU entonces como vemos en este ejemplo tenemos que nuestra tarea se va a llamar GPU para ver menos J mayúscula y vamos a utilizar la partición slash p GPU vamos a solicitar un único proceso vamos a solicitar el recurso general gris general resource de nombre GPU va a ser una de las GPU una única CPU porque no va a ser necesario que ya estamos trabajando con GPU y vamos a asignar memoria per CPU 4250 MB recuerde siempre utilizar el generador de script para las asignaciones correctas y vamos a ver en este caso que se lanza un arreglo de 1 de 100 porcentaje 10 para mandar de 10 en 10 y en este caso es muy importante cargar el toolchain llamado Foscuda que es el que tenemos para el trabajo con las GPUs y eventualmente vamos a cargar nuestra aplicación pensada para GPU NAMD y se va a ejecutar ese RAM NAMD 2 en este ejemplo que estamos dando ahora lo que vamos a hacer a modo de ejercicio que por la hora tal vez lo habíamos es descargar el siguiente archivo en su directorio de trabajo y vamos a compilar con CUDA y vamos a lanzar un script de trabajo con las siguientes consideraciones recuerden Foscuda tenemos el Moodle by 2.cu y el make file para la compilación y deben ejecutar esto en el gestor de tareas y observar la salida en lo posible vean el archivo de PDF que ustedes ya tienen para revisar todos los detalles pasemos a los breakout rooms tratemos de hacerlo cortito por favor porque estamos bien justo en el tema vale voy a abrir la sala aquí creo que tengo un problema ¿me escuchan? si puedes copiar te falta la url tienes que copiar la url y pegarla pero pegué esta no es la correcta si si pero no la veo en tu terminal ejecuto el wget y cuando le pongo pegar como que no se me pega por alguna razón pero podría hacer este archivo ¿no? no quizás copiar vamos a lo wget ay ahí ahora voy a me faltar el espacio ok entonces ahí están los dos archivos para poder compilar en CUDA es necesario que se compile en en un nodo que soporte esto ya ya entonces déjame revisar los apuntes que tengo acá descargaste los dos archivos ah no de hecho dice puedes cargar el módulo ml FOSCUDA y ejecutar make directamente ok el tipo de programación paralela perdón Alonso tienes que compilarlo primeramente tu aplicación ah ok comprendo si 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 ya vamos a compilar primero tenemos los dos archivos y una vez que tienes eso debes cargar el módulo ml FOSCUDA y puedes usar el tabulador para completar F O S mayúscula no mayúscula está bien FOS ah con dos pues ahí directamente presionar enter mira ya veamos ejecuta el comando ml purge primeramente y luego ml FOSCUDA ahí ya lo tenemos error ejecuta ml para ver qué módulos tienes cargados en tu top y ahora como este archivo viene con un main file podemos utilizar el comando directamente make así no vamos a entrar en detalle de por qué eso sería esta magia de ahí entra directamente de ahí vemos que te ejecuta nbsc guión o mul by dos y el archivo punto cu al final si ejecutas un ls vas a ver que tienes un archivo ejecutable ah ya eso fue todo lo que hicimos fue para hacer el ejecutable eso es solamente para crear el ejecutable compilar ok ya entonces ahora cómo ejecutamos este este archivo este es un archivo que se debería ejecutar en las gpu ya vámonos al generador de script excelente ya está con gpu debes lanzar un proceso una cpu 2300 de ram eso ya está creo que debería estar bueno si 2300 si te das cuenta al seleccionar gpu te indica que gpu quieres utilizar si ya está la 1 y la 2 entonces perfectamente podríamos utilizar una de estas dos de cada uno de los nodos y eventualmente lo único que deberíamos seguir agregando abajo es que se cargue el módulo ml purge ml foscuda y ejecute el aplicativo mul bind entonces con eso si vamos y copiamos el script lo dejo vamos a ver que es lo que te muestra arriba y acá arriba era mira fíjate que en la programación paralela secuencial déjalo secuencial porque aquí no necesitamos muchos detalles de si es mpi o open mp porque vamos a utilizar la gpu y si te das cuenta al seleccionar gpu ya te agrega el ml purge y el ml foscuda que es lo que necesitamos ah yo pensé que era porque estaba que quedó esto que que lo perdón claro y ahí simplemente lo que deberíamos agregar es el comando punto slash mulby dos para su ejecución que es el el ejecutable que que hemos creado ok muy larga m u l b larga y y y eso es todo con eso ya lo puedes lanzar y así es como se lanza una tarea a la gpu en este caso ejecútalo veamos que si quieres puedes dice fíjate que te llega un aviso un aviso que que su aplicación debe corresponder a lo que está solicitando y ahí va a quedar pendiente hay una que se está ejecutando y si ejecutas es q ahora para ver si es que tenemos algo pendiente listo y el la salida de archivo son los 97 si los puntos que al fondo la salida corresponde a múltiplos del número 2 solamente eso con eso hemos lanzado una tarea ejecuta dudas preguntas al final acá compilamos el el mulby solamente no el make si solamente lo que bajamos nosotros fue un make file y el mulby el make file te permite ejecutar directamente el make que tiene ciertas instrucciones requeridas para compilar el mulby es eso lo que lo que se hace usualmente no van a hacer esto no van a estar compilando van a estar cargando los módulos y van a ejecutar sus scripts ok voy al otro lado y nos vemos en la sala principal ok ahora si me escuchan si ahora si lo que les decía hemos visto como como lanzar tareas open mp mpi tareas híbridas tareas secuenciales con arreglos y también vimos ahora último como compilar una pequeña aplicación para uso de gpu y lanzarla en la partición gpu ya con eso tenemos las herramientas básicas para trabajar con slant entonces un tema que que en algunas ocasiones ocurre es que me dicen ¿cómo puedo lanzar una tarea después de otra? en algunos casos los usuarios lanzan a veces con un un ciclo con un for lanzan n cantidad de tareas o pueden pedir una gran cantidad de recursos y lanzar muchas tareas dentro lo cual va a generar sobreutilización y subutilización a medida de que vaya avanzando cada una de sus tareas pero tal vez una de las condiciones más óptimas creo yo es la generación de trabajos con dependencias las dependencias permiten que una tarea se ejecute luego de que una tarea previa cumpla con ciertas condiciones Esteban disculpa su presentación no se está mostrando no se está mostrando mi presentación yo pensé que estaba ya dependencias de trabajo ahora sí muchas gracias las dependencias de trabajo permiten ejecutar tareas cuando una tarea previa haya cumplido ciertas condiciones entonces ¿cómo lo utilizamos? con el comando esbatch que es como nosotros estamos lanzando nuestras tareas indicándole el parámetro guión guión dependency vamos a indicar el tipo el trabajo y eso puede ser encadenado seguido por nuestro script ya en el fondo es decir esbatch luego de esta tarea que se ejecute correctamente lánzame mi script mi aplicación por ejemplo las dependencias funcionan de la siguiente forma con el parámetro after que indica que después de que un trabajo comience lanza la cola de ejecución la siguiente after any e indica que la tarea inicial debe finalizar antes de continuar con el lanzamiento si tenemos control de errores podemos utilizar el parámetro after not ok que permite que una tarea comience cuando una tarea falle y el after ok que indica cuando un trabajo finalice de forma exitosa ejecuta la siguiente tarea ¿se entiende? excelente aquí vemos un ejemplo cuando tú dices voy a ejecutar la siguiente tarea a pesar de que tuvo un error significa que no están encadenadas esas tareas que el error de la tarea anterior no me afecta a la siguiente son tareas independientes dice si por ejemplo si tú utilizas el parámetro after any no importa cómo tu tarea haya finalizado no importa si estuvo correcta o si estuvo fallida el after not ok solo si mi tarea previa falla ejecuta la siguiente tarea puede ser que tú tengas algún caso especial que dice necesito que esto falle para poder ejecutar la siguiente de lo contrario no la ejecuto y el after ok solo si la tarea previa finaliza correctamente entonces ahí están esas tres diferencias después de esta tarea cuando finalice after any no me importa cómo ejecuta la siguiente tarea me cuesta la lógica pensar que hoy necesito que falle una tarea para hacer la siguiente podría ser que estés tratando de dejar programado un envío de tarea y no tienes claro si alguna configuración de tu tarea es válida o no entonces quizá yo lanzo cuatro tareas con distintos parámetros entonces estoy seteando el mismo parámetro lo estoy cambiando entonces si falló prueba con la siguiente si no ejecútala y ahí termina mi prueba también podría ser un caso ok gracias vale aquí vemos un ejemplo de un after ok yo ejecuto mi primera tarea es batch job 1 ¿no es cierto? y como ya hemos visto me va a indicar se ha lanzado la tarea job ID 21 36 36 26 que va a ser el número único de su tarea o el que corresponda y la siguiente tarea que yo quiero lanzar la tarea job 2 ejecuto es batch el dependency after ok el job inicial que es el primero si se dan cuenta el finalizado en 26 cuando finalice correctamente ejecútame esta otra es necesario de todas formas siempre que utilicen estén monitoreando sus tareas revisen SQ para ver la cola de trabajo que ustedes tienen y si es necesario deberán tal vez cancelar manualmente la tarea si es que se queda encolada y nunca ejecutada ¿ya? pueden ocurrir excepciones ¿dudas? genial continuamos ah disculpa ¿sí? ¿sí? a ver y entonces el after funcionaría más o menos como si estuviera utilizando un array no el after funciona cuando tú lanzas y dices yo quiero lanzar una siguiente tarea cuando mi primera tarea entre en ejecución listo el after any cuando mi primera tarea finalice independiente de su estado el after not ok cuando mi tarea inicial falle y el after ok finalice correctamente pero no es que sea un arreglo no es que esté pasando porque las tareas podrían ser disculpame las tareas podrían ser distintas tareas una podría ser una aplicación en python después quiero ejecutar una aplicación en word y luego quiero hacer un procesamiento de imagen con alguna herramienta anexa a diferencia del job array que es lanzar la misma tarea con distintos parámetros que van a variar en 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 el job id en este caso en el id de la tarea de arreglo entonces de esta forma con el con las dependencias unas con otras el job 1 puede ser una tarea python job 2 rast job 3 worth job 4 croco de ahí yo comienzo a generar un encadenamiento de tareas pero no es un arreglo de tareas disculpa que te interrumpo un poquito este pero es como el caso para los que por ejemplo en alguna vez han ejecutado algún programa como word o algún similar que tú ejecutas tu tarea y le dejas una dependencia after ok que si tu simulación terminó correctamente han metido los procesos de los datos es decir ejecuta nsl o algún otro tipo de python para generar gráfica ese sería un caso por ejemplo de un after ok terminó bien me ejecuta otro tipo de script para finalizar la tarea en serio casi si un after not ok podría ser córrela de nuevo bájale los parámetros del paso de tiempo alguna configuración excelente esteban tengo una pregunta aquí para correr la siguiente tarea necesitamos saber el número del job y eso como podemos saberlo sin ejecutar primero la línea o sea la primera tarea debes ejecutar la primera tarea puede que tu tarea esté en ejecución y no te acuerdas cuál es para eso ejecutas el comando sq que te muestra el listado de las tareas que están encoladas en tu suelo ya entonces en este caso es solo para usar este vía terminal no podemos colocar los sbatch por ejemplo dentro de otro sbatch para poder no 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 podrías hacer eso o sea podrías eventualmente generar un sbatch que lance distintas tareas pero van a generar un montón de recursos y es probable que tal vez existan ciertas condiciones que digan oye estás reservando gran cantidad de recursos y no los estás utilizando que lo vamos a ver enseguida la subutilización ya pero si quieres lanzar tareas con dependencia yo necesito que se vayan ejecutando en este orden las distintas herramientas que voy a usar las dependencias en lo que están buscando esto también está dentro de la wiki está un poquito más explicado con algunos detalles gracias pero una pregunta en esa misma línea de comando que tú pones trabajo 2 podrías continuar en esa línea de comando y poner trabajo 3 con una otra dependencia podrías colocar sbatch con la misma dependencia al trabajo 3 ahora si el trabajo 3 requiere que el trabajo 2 finalice tendrías que obtener el job ID del trabajo 2 que estás lanzando ok gracias sí es un poquito lento el proceso pero se puede lograr no hay ningún problema con ello bueno y otra otra situación se ha visto es que a veces uno quiere lanzar al gestor de tarea una aplicación a cierta hora yo necesito que mi tarea funcione durante la madrugada y no antes de cierta hora para eso utilizo el comando scrontab que es del gestor slar que es muy similar al crontab de linux de hecho utiliza una un formato muy 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 similar para poder editar lo vamos a ejecutar el comando scrontab guión e para editar y la única diferencia con crontab es que yo debo asignar con el parámetro scrontab que le voy a entregar a mi tarea número de proceso número de cpu partición etcétera y eventualmente el script a ejecutar debe tener los cinco parámetros necesarios que es el el minuto la hora el día del mes el mes y el día de la semana de ser necesario si tienen experiencia con crontab lo van a encontrar muy similar por ejemplo en este caso yo quiero ejecutar mi script cada cinco minutos y esto se va a ejecutar en la partición slim con un un proceso con una cpu y el output va a ser ejemplo scrontab porcentaje j que lo va a ir reemplazando por el job id y para poder listar las tareas que yo tengo ejecuto scrontab l los mismos los mismos parámetros de crontab pero hay que tener algunas consideraciones de scrontab scrontab tiene la gracia que no depende del nodo en específico a diferencia de scrontab scrontab se ejecuta en el nodo donde yo estoy en la FTERALU3 ese scrontab se ejecuta en el gestor de tarea así que no importa donde donde quede mi mi tarea programada con scrontab el gestor de tarea va a decir ok se cumplió el día se cumplió la hora se cumplieron las condiciones están los recursos lanzo la tarea para ejecutarla ya los parámetros utilizados por scrontab el numeral scrontab son los mismos utilizados por sbatch así que los mismos parámetros que podemos estar utilizando los podemos usar acá eso sí es recomendable siempre incluir la ruta completa de donde yo quiero dejar los archivos de salida los archivos de errores porque de lo contrario van a quedar en la raíz de la carpeta home del usuario eso es por un tema de diseños de scrontab no no porque nosotros no 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 lo vayamos a desear de otra manera es la herramienta que viene programada de esta forma cada script debe tener los recursos a asignar entonces si yo voy a ejecutar varias tareas debo tener ese cron previo a mi script si luego de esto yo quiero lanzar los días lunes a las 13 horas debo colocar scront partición tal vez general con mayor cantidad de procesos mayor memoria etc y las tareas son enviadas a la cola de trabajo según la definición del tiempo indicado esto indica que se agregan a la cola de espera si hay recursos entran en ejecución si hay tareas previas en ejecución entran y quedan en espera de recursos esto no va a asegurar tampoco lo hace crontab que se vayan a ejecutar en el momento en que ustedes lo desean significa que la tarea entra a la cola de espera a la espera de recursos para poder ejecutarse y por otro lado se recomienda que el script también contenga las rutas absolutas para evitar problemas cuando hay como les mencioné anteriormente con la carpeta propia del usuario o acceder directamente en previo a la ejecución un cd la ruta de trabajo que quieran utilizar aquí está el enlace de ese crontab con la información de la página del manual de la página oficial de SLAM está en la presentación que pudieron descargar así que lo pueden revisar por ustedes ok yo les he hablado harto del uso adecuado de los recursos y una de las cosas que tenemos que ver cuando les llega el correo sobre una tarea que se encuentra en ejecución o una tarea que ha finalizado les llega un enlace este enlace es único por su tarea por su usuario es imposible que vean datos de otros usuarios y esto nos va a mostrar información como el porcentaje de la CPU reservada los procesos en ejecución como se ve en este ejemplo aquí tenemos porcentaje de utilización que indica que es un 71,1% y un proceso en ejecución que dice que a pesar de que el comportamiento se ve que va variando a través del tiempo prácticamente las CPU reservadas las 20 han sido utilizadas en el total del proceso en un 100% puede ser que tal vez una haya subido más o ya una haya subido un poquito menos creo que en el chat hay alguien dice no me aparece ese slide en la presentación Daniel ¿qué slide es la que no te aparece? sí perdona el anterior y esta también tampoco me aparece yo descargué la presentación cuando me inscribí en el curso así que no sé si a lo mejor a lo mejor me metí al correo a ver si había otro link de descarga haz clic de nuevo en ese mismo link de descarga porque están en sí en la inscripción porque como están todos asociados al GitHub estas presentaciones están en GitHub entonces esas actualizaciones se han ido variando a través del tiempo un segundo te digo al tiro lo ves mientras tanto yo voy a revísalo y nos cuentas el monitoreo de con las métricas de uso llega también con la información de su de su tarea el nombre del trabajo también tenemos el dato del usuario que lo está lanzando la partición el estado los nodos en los que se encuentra en ejecución entonces es posible para nosotros los que estamos detrás de verificando verificando sus tareas hacer una observación de lo que pasa y tenemos procesos que están automatizados para contactarlos en caso de subutilización aquí tenemos dos ejemplos distintos son dos tareas que fueron tomadas al azar dentro del clúster vemos que una tiene un 71,1% de uso en el gráfico superior en comparación a la que está al lado que tiene un 99,8% nosotros buscamos que ojalá tengan un uso parecido al segundo gráfico lo más parejo posible no todas las aplicaciones funcionan igual pero sí que tengan un uso óptimo y en la parte inferior vemos que el proceso de ejecución se mantiene en un 100% a pesar del comportamiento pero el siguiente tiene un 110% eso es una sobreutilización y si se dan cuenta hay una pequeña línea amarilla y tiene una curvatura por sobre el máximo reservado y en el caso de la memoria acá también son dos tareas completamente distintas se observa que una va creciendo reservó un total de memoria de 700 GB eso de versión una partición large y va en aumento a través del tiempo incluso hasta las fechas 21 de marzo del 2023 a las 15 horas con 4 minutos y a las 15 0 9 horas vemos que pasó de casi 300 GB a casi 600 GB en cuestión de minutos a diferencia de una que tiene un uso de un 6,4% del total de memoria que eran 28 GB que utilizó un máximo de 1.7 GB aproximadamente entre el día 19 de marzo a las 7 de la tarde siendo casi las 8 de la noche hasta el 21 de marzo a las 15 eso es claramente su utilización eso les permite estos gráficos los van a recibir con el enlace en su correo electrónico por eso es muy útil ese enlace por eso es muy útil su correo electrónico bueno hablemos un poquito de lo que es la de compilación de software la compilación aquí ya estamos de aquí en adelante ya es harto voy a hablar más yo así que por favor si tienen dudas me interrumpen la compilación es un proceso donde vamos a traducir las instrucciones escritas a lenguaje de máquina principalmente en los ambientes de computación de alto rendimiento se trata de buscar el máximo rendimiento posible al hardware por eso es bueno utilizar un software compilado antes que utilizar aplicaciones instaladas a través de gestores de paquetes como June apt-get pacman entre otros acá en el LHPC tenemos las herramientas de Intel y también tenemos las herramientas GNU estos dos sets de herramientas tienen compiladores DC C++ y Fortran y con Foscuda también podemos acceder a compilar algunas cosas para GPU nosotros nos centramos en las herramientas de Intel debido a que todo lo que ha sido compilado de esta forma tienden a tener un mejor rendimiento pueden ser de algunos segundos algunos minutos en algunos casos algunas milésimas de segundos pero cuando tenemos tareas grandes donde los usuarios necesitan lanzar aplicaciones que van a estar harto tiempo en ejecución esos minutos esos milisegundos pueden hacer una gran diferencia después de horas días y por qué no meses si es que lo van a utilizar aplicaciones que soporten checkpoints utilizamos muchos flags de optimización esto ha sido un mundo bien interesante el descubrir algunos de los flags que utilizamos es guión o tres se pueden utilizar o uno o dos o cero también donde tres es el máximo de optimización en algunos casos los soport no están listos para este tipo de cosas y puedan fallar de vez en cuando alguien está hablando en el chat si no me equivoco y otros parámetros de actualización es guión hipo optimización inter procedural que le permite al compilador analizar el código para determinar dónde puede beneficiarse de las optimizaciones o resultados levemente menos precisos con el parámetro no prec div en las divisiones de puntos flotantes si queremos que las bibliotecas proporcionadas por intel estén vinculadas al binario de forma estática utilizamos el parámetro guión static guión intel guión fpc determina si el compilador genera código independiente de la posición y guión qopenmp para código paralelizable en base a las directivas openmp que de hecho lo vimos en el ejercicio 1 y 3 estos parámetros están pensados en los casos de los compiladores intel en los casos de los compiladores gnu como gcc puede que algunos no los reconozcan y arrojan warnings por ejemplo una compilación básica que es lo que hemos visto hasta ahora es icc el compilador de intel toma el código fuente hello world punto c y el output va a llamarse hello world que va a ser un archivo binario ya lo podemos llamar con el punto slash hello world si es que estamos dentro del mismo directorio o lo podemos ubicar en un entorno donde queda el alcance de todos los usuarios si queremos compilar una aplicación que soporte mpi de aquí vemos como ya la optimización puede volver esto un poco más complejo de una lectura inicial vemos que es mpi cc hello world punto c el parámetro menos o hello world que va a ser nuestro ejecutable seguido de cada uno de los parámetros que queremos indicar menos o 3 vectorización con abx 512 el guión hipo etc nosotros tenemos vectorización gracias a los nodos con abx 512 y abx en algunos casos es necesario moverse dentro de los mismos nodos a distintos para poder compilar algunas cosas o en algunos casos simplemente eliminamos este parámetro si es que el software no lo soporta como les comenté tenemos compiladores de C C++ y Fortran GFortran el de GNU G++ GNU GCC G++ y los otros son los de Intel los que están ahí mencionados este es un tema bien interesante que es la instalación de módulos de Python o R en este caso siempre pedimos que los usuarios nos digan necesito instalar un módulo en específico para Python o un módulo de R porque tratamos siempre de compilar todo incluso las librerías que van a utilizar por muy pequeñitas que sean tratamos de hacerlo para eso el usuario puede utilizar el comando pip install con el parámetro guión guión user aquí hay un ejemplo cargamos dentro de nuestro entorno ML Python 3.8.3 y le decimos pip install nuestro programa o el módulo que queremos cargar y finalizamos con el guión guión user el parámetro bueno los parámetros no binary dos puntos o dos puntos intentará compilar el módulo si no colocamos eso lo más probable que intente descargar los archivos genéricos finarios que van a funcionar pero no van a sacar el óptimo de de nuestras máquinas y eh similarmente en el caso de R para la gente que utiliza R también le pedimos que nos indique qué módulo quieran y vemos qué es lo que pasa hemos notado que en algunos casos ciertas librerías de R requieren de una nueva versión de R o tal vez la versión actual de la librería tiene algunos fallos e instalamos una versión previa en el caso de que algún usuario quiera instalar una librería eh ahí debe indicar con R cmd install el nombre de la librería la ubicación de la librería y donde dice programa sería la el nombre de la librería a instalar a diferencia de Python R va a requerir que el momento que lo queramos utilizar indicar library el nombre del módulo y la ubicación donde está disponible siempre insistimos en que nos contacten a soporte arroba nlhpc ahí nos pueden hacer llegar todas sus consultas y requerimientos vamos a tratar de cada vez que nos piden algo es casi un desafío y tratamos de instalarlo lo antes posible les informamos cómo cómo utilizarlo todo todo eso para el beneficio de nuestros usuarios y de esta forma si un usuario encuentre que hay alguna librería que va a ser útil para él al momento que nosotros lo instalamos queda disponible para todo el mundo porque si es bueno para uno tal vez es bueno para todos algunos problemas que hemos visto que siempre ocurre en la ejecución de algunas tareas es la falta de memoria RAM durante esta presentación en algún momento les comenté que el mínimo de RAM que se asigna si es que no es indicado por el usuario es de aproximadamente un gigabyte que son mil megas o mil veinticuatro bueno son detalles entonces cuando ustedes se ejecuten el programa su tarea es van a ver el siguiente mensaje un cpu cpu y agregan mayor cantidad de memoria RAM ojo esto siempre va a estar limitado por la cantidad de memoria RAM del nodo y existen ciertos parámetros de configuración que si solicitan mucha memoria RAM es probable que les arroje un mensaje su tarea requiere mucha memoria RAM no lo vamos a ejecutar en la partición slim lo vamos a ejecutar en la partición large memoria para eso siempre vean nuestra wiki busquen la sección de hardware disponible también en el generador de script en la parte superior hay una descripción de los distintos nodos si tienen dudas recuerdan me pueden interrumpir entonces como les hemos comentado queremos que utilicen los recursos del cluster siempre tenemos procesos que se están están monitoreando nosotros mismos tratamos de monitorear algunas tareas y en ocasiones les vamos a avisar vía correo electrónico de forma automática por subutilización de recursos si ustedes tienen una tarea que durante al menos dos horas de ejecución esté haciendo una subutilización de recursos eso quiere decir que estoy utilizando menos de cierta cantidad de los recursos reservados ya no vamos a ver cuál es la cantidad de esos recursos le vamos a indicar que su tarea yo vide número tanto tanto está haciendo subutilización de recursos si en las siguientes dos horas no hay un cambio de la tarea porque puede ser que la tarea en algún momento explote vamos a enviar una segunda notificación donde se cancela la tarea esto es muy importante hay gente que pregunta ¿por qué me cancelaron la tarea? nosotros les decimos porque se le avisó hace casi cuatro horas que su tarea no estaba haciendo uso adecuado de los recursos reservados se le adjunta el mismo link de los correos que ustedes ya han visto con estos gráficos ¿qué es la subutilización? si en las primeras dos horas se utiliza menos de un 50% de los recursos reservados eso ahí hay una pequeña mentira porque depende mucho de las particiones y la tabla es la siguiente en Slim se espera que haya al menos al menos un 75% de uso de las CPU y un 70% del uso de la memoria RAM en general que es otro tipo de nodo se espera que haya un 70% mínimo y 75% de la memoria RAM Larchman como es un recurso un poco más escaso se espera que la CPU esté en un 80% y la memoria también en un 75% ¿por qué Larchman requiere mayor? es porque son menos nodos con una gran cantidad de memoria RAM entonces no podemos hacer uso o al menos no deberíamos hacer uso en aplicaciones pequeñas en Larchman y lo mismo en GPU al ser un recurso más escaso se tiene este requerimiento de que debe estar con ciertas condiciones con cierto problema por lo general y por regla estándar yo siempre le digo a los usuarios que tu tarea esté por sobre un 75% con eso prácticamente vas a estar asegurado de que la tarea siga en ejecución puede suceder también de que una tarea antes de finalizar ya el curso siendo un encuesto hay tareas que dicen mi tarea lleva n cantidad de horas n cantidad de días funcionando casi en un 90% pero ahora viene todo un proceso que va a durar un par de horas en que va a escribir sobre un archivo entonces el uso de la CPU y de la memoria RAM bajan drásticamente o puede ser que mi tarea al ser una tarea híbrida con procesos secuenciales y algunos MPI usualmente pasa mucho con Python que es principalmente secuencial tiene momentos en donde requiere gran uso de CPUs gran uso de recursos de memoria RAM pero hay veces que simplemente queda un proceso en un único nodo trabajando y después vuelve a explotar en esos casos nos contactan a soporte arroba nlhbc.cl nos indican el job ID nos explican lo que está pasando si es que es dentro de la hora de esta ventana de cuatro horas de la aplicación y si es que también estamos disponibles dentro de la oficina en nuestros horarios laborales podemos hacer algunas excepciones siempre solicitando la autorización correspondiente para indicar que una tarea quede en lista blanca lo que no quiere decir que nos vayan a recibir los correos de su tarea está haciendo su utilización esos mensajes siguen llegando eventualmente junto con el de finalización exitosa o similar ha pasado que usuarios dicen lancé una tarea el viernes por la noche y se me canceló el domingo lo lamentamos pero va a tener que volver a lanzarlo nuevamente indíquenos el job y vemos el comportamiento de la tarea previa y si los requerimientos del usuario son autorizados se permite que una tarea pueda no cumplir con estos requerimientos pero es una de las cosas que los usuarios se toman frecuentemente mi tarea está haciendo subutilización o podría estar haciendo sobreutilización que puedo hacer lo primero es contactarse a soportarroa en el hpc.cl con esto finalizamos esperamos que les haya gustado les vamos a enviar una encuesta de satisfacción José no sé si tienes el enlace a la encuesta para dejarla en el chat ha muerto también ha estado siendo grabado va a ser editado y eventualmente lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y lo vamos a dejar en la página del evento y les vamos a enviar a cada uno de ustedes un correo de agradecimiento con el enlace a la encuesta por si es que en este momento no tienen tiempo nos interesa saber qué es lo que piensan qué les pareció y muchas gracias por participar nos excedimos un poco en el tiempo pero correspondía completar el curso por completo vean nuestra página de eventos en mayo se viene un curso de introducción y hay unas charlas también de envidia que se vienen prontamente hay algunas que ya se han realizado inscríbanse estos eventos que se están realizando son gratuitos nos pueden contestar y muchas gracias a todos ustedes que se han realizado bien Gracias por ver el video.